muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de lo del comer aquí estoy veis en una ubicación un tanto diferente para el podcast no tanto porque es el mismo sitio de siempre pero con la cámara un poquito girada con una mesa y con dos tazas tecnólogas que quiere decir eso que tenemos una entrevista presencial aquí a continuación voy a hacer así ahora en un momentito voy a aparecer el invitado no vais a dar ni cuenta la magia de la edición adentro señor jorge alcantuz bienvenido a lo del comer qué tal estás amigo muchas gracias y buenas tardes no sé si son buenos días bueno si son la 1 y 22 del mediodía estamos aquí grabando esto un sábado y la verdad que me hace mucha ilusión tenerte aquí porque es la segunda entrevista presencial que grabo normalmente siempre grabo con la pantalla y con gente de otras zonas de españa a través online y tal la primera que tuve a nuestro querido amigo brian recuerda verdad buen compañero buen tecnólogo preciado tenerlo y aquí estás tú en este bueno experimento que puesto aquí la mesa las cámaras los micros tal espero que salga bien bueno jorge para quien no te conozca luego hablaremos de movidas y tal cómo te defines ahora te imaginas una entrevista de que eres más de campo de playa tal no jorge alcantuz tecnólogo alimentario y bueno quién eres así para la gente para que te conozca bueno pues soy soy jorge de cartagena es muy importante decirlo aquí no de murcia de cartagena y nada pues soy técnico de calidad que la gente sepa supongo que lo sabrá ya que te conocí en la carrera fuiste compañero mío de promoción y nada y trabajo como técnico de calidad en una empresa que se dedica al sector de la cominola en los caramelos caramelos duros y nada pues aquí estoy a hacer esta entrevista que nada para mí es un placer porque viendo a la gente que ha entrevistado beatriz roble ah bueno te sabes vienes con background con el lore del lore del juego del rol pues nada tío al final el rollo entrevista y tal te lo comentaba antes que hayamos un ratito hablando más que entrevista es charleta rollo colegueo y tal pero si bueno alguna pregunta hacia ti ahí para que la gente te conozca sobre todo porque yo creo que van a sacar conclusiones muy interesantes y precipitadas seguro de vasos de precipitados y también mucho cachondeo a raudales se viene en esta entrevista que la gente lo sepa decías tú el tema técnico de calidad vamos a abordar un poquito así por por el inicio si te parece bien la parte de tu trabajo porque bueno creo que es una parte interesante y es la primera vez que tenemos a un técnico de calidad en ese tipo de industria el tema golosinas y demás cómo es ese tipo de trabajo para el tecnólogo es decir es un trabajo porque quizá no es bueno yo decir no lo sé si lo sé todo ha pasado por diferentes sitios no pero quizá este es tu trabajo que estás más tiempo y demás y es como el que tienes más en mente de lo que es un trabajo de tecnólogo pero en comparación qué crees que hay en diferencia ese tipo de industria o cómo será el trabajo así del día a día más o menos bueno pues sí a ver la verdad que yo soy técnico de calidad pero como técnico de calidad un puesto así un poco ambiguo que puede ser desde un inspector de auditoría hasta un tío que está en un laboratorio no analizando el producto yo he pasado por dos puestos como has dicho he sido técnico en planta y ahora estoy con un más bien en temas de análisis instrumental de HPC y tal y bueno pues si alguna particularidad tiene el sector de la gominola y los caramelos y tal es que un producto pues por ejemplo no se está enfocado hay muy poco problema de seguridad alimentaria en lo que se refiere a microbiología y tal no porque es un producto bastante seguro parámetros químicos pues no sé no favorece el crecimiento de microorganismos entonces sí que tiene esa particularidad que a lo mejor nos centramos más en cosas como peligros físicos que a lo mejor pues no tiene nada que ver con Murcia sabes tú que es la huerta y mucha gente se dedica a tema de conservar vegetales y cualquier cosa vegetal que sabes tú que ahí lo primordial es la seguridad alimentaria desde el punto de vista microbiológico aquí sin embargo pues nos centramos en cosas de detectores de metales yo qué sé no son es un trabajo que bueno en ese sentido da cierta tranquilidad pero bueno luego está muy enfocado en el tema de calidad sobre el producto es decir la calidad vista desde el punto de vista de que los productos que sacamos cumplan los requisitos que la propia empresa se plantea como tal nosotros además también en la empresa donde estoy fabrican complementos alimenticios que con lo que estoy ahora que van enriquecido en vitaminas y tal y eso sí que es una movida tío completamente a nivel legal no porque te plantean muchas cosas sobre las alegaciones que se puedan hacer ahí además nosotros lo vendemos a eeuu y entonces en eeuu el tema que tenemos que trabajamos con la fda que es la misma fat and drug administration para para los erasmus para la gente no se te corto un momento ya cuidado con la mesa porque esto que no se no no se escucha luego se cuela todo en el audio de hecho porque la dice no lo voy a cortar lo voy a dejar y voy a hacer así mira para que la gente esto va a ser todo el ruido que hagamos en los micros vamos a hacer un poco de asmr a hand the more a car hola hola pero bueno que el tema de trabajar legalmente complemento alimentícita es chungo trabajamos con la fda los americanos son muy estrictos luego aparte de esa misma agencia aparte de controlar comida controla fármacos es decir estos productos que fabricamos se someten a los mismos controles que se sometería una aspirina fabricada perdón por lo de la mesa es que se me van los ojos no puede ser que esté otra vez así he venido a joderte el posca o la grabación pero pues será ya lo jodo yo solo bueno sigue que te corta la pregunta no no sigue por ahí luego le meto el corte a esto que el tema de trabajar sobre todo con productos de fuera de eeuu por ejemplo son bastante exigentes no o hay otras zonas pues son muy exigentes en algunas cosas y muy poco exigentes en otras por ejemplo colorantes que aquí no están permitidos allí son quantum satis es decir puede echar lo que te dé la gana no entonces no sabe uno por dónde cojea nunca además pues bueno ya no quiero entrar tampoco en cuñadismo no pero o si por qué no la población de eeuu es muy rara espera momento exclusiva jorge alcantut insulta a un país entero clip para youtube un país muy poco poderoso pero bueno básicamente son muy son muy estrictos y no entonces tiene una forma de trabajar no que yo todo parece que eres los tienes que servir en todo es como un esclavo poco más que un esclavo no entonces a lo mejor sólo en el caso concreto que yo trabajo no que puede ser pero pero sí sí o sea es complicado es complicado pero bueno son legislaciones diferentes y es verdad que no están a la mano ahora por ejemplo vamos a pasar una auditoría que una usp que básicamente la farmacopea americana y claro es muy complicado porque no tienes aquí en españa no hay mucha gente que se dedique a colaborar contigo en eso no hay no hay inspectores nosotros por ejemplo para pasar la brc pues tenemos gente que contratamos nosotros que nos ayuda nos asesoran para pasar la brc correctamente en el caso de la usp pues no no tiene esa ayuda porque a lo mejor la gente que controla esa norma está al otro lado del charco no entonces es complicado porque para el que no lo sepa porque la brc la otra que ha dicho no tengo ni idea de lo que es pero la brc sí que bueno normas de calidad entendidas como normativas y acreditaciones que la industria alimentaria en general relacionada con la seguridad alimentaria se cumplen y que muchos clientes no te exigen y es como una especie de auditoría que tienes que pasar con un estándar de calidad que casi todo el mundo tiene cuando quieres trabajar con gente de fuera no y esta que comenta sentiendo que es un equivalente es de estados unidos y es farmacopeya lo que lo que quiere decir que se aplica a las industrias que fabrican fármacos como te digo muy estricto tiene que estar todo cada instrumento que tiene el laboratorio registrado con un libro de cuando se compró cuando se calibra esto también a veces algunas cosas las tienen en común con la brc pero es estricto en muchos sentidos no tiene que estar todos los métodos analíticos tienen que estar validados de laboratorio que es donde estoy yo ahora que es donde le meto caña básicamente estoy validando métodos de hp lc y de cromatografía porque no y nada es complicado es complicado pero bueno también como todos supongo cada trabajo que tiene su parte tiene su tiene su movida no quiero hacer esto muy técnico porque no tengo la habilidad de hacerlo muy técnico no pero bueno el podcast lo escucha todo tipo de de seres gente más técnica mucho de dista como que insulto tuve ayer no hombre seres auditivos seres auditivos espero que humanos aunque algunos no humanos yo creo que también hay porque porque puede haber de todo escuchar esto bueno ya empiezan las ofensas en este momento bueno gente ha sido un placer muchas gracias por escuchar esto nos vamos hasta el próximo episodio no pero te iba a hacer ahora una pregunta de hp lc y demás un poco siempre yo busco definiciones y cosas muy básicas para que todo el mundo lo pueda entender y demás pero me interesa sobre todo el tema de la industria en la que tú trabajas que aunque también conozco a otros colegas de la promoción y tal que trabajan en industrias parecidas tampoco he hablado mucho con ellos que más tengo más cercano y que tengo también más relación entonces por ejemplo el tema de la salud porque la todo habla mucho de la gente se lo preguntará sobre todo si nos escuchan dietistas y nutricionistas dirán este hombre es un terrorista hace bolositas que hace aquí mario por favor échalo de tu casa y bueno espérate un poco que hable un rato más y ya lo echamos después no a ver el tema creo que es muy importante para los que estamos siempre centrados en la nutrición y en la salud ver otros puntos de vista porque es verdad que nos pasamos todo el día con ese punto de vista pero en otro sitio donde quizá las no digo que la salud no sea un punto importante sino que se pueden tener de diferentes prismas claro algo que siga siendo seguro esto siempre la diferencia esa no que hablamos de nutrición y seguridad alimentaria todos los productos que salen en el supermercado o a la venta son seguros desde el punto de vista seguridad alimentaria cumplen muchas normas muchos análisis y muchos controles ahora que sean saludables o no es otra cosa sobre todo porque es un consumo puntual de todos esos productos no te va a provocar una enfermedad sino que viene de un consumo derivado a largo plazo y demás en resumen que no me enrollo por poner el background a esto cómo es esa visión yo entiendo que tú estás en tu día a día haciendo ese tipo de productos tú no estás pensando en si esto está relacionado con esta enfermedad con lo otro con que son productos azucarados todo el rollo este no al final es una cosa que no esta forma de parte de tu día a día y eso cómo lo valor o cómo crees que en ese tipo de empresas se tiene en cuenta claro a ver yo es que tengo una opinión no y no quiero decirla muy pronto porque si no se va a saber por dónde voy pero dila dila a ver sí sí básicamente a ver nosotros trabajamos haciendo que las combinadas sean seguras como tú dices desde el punto de vista de seguridad alimentaria no puedo intentar o pretender defender que las gominolas son saludables porque no es verdad y que no son perjudiciales porque pues seguramente es imposible defender que no son perjudiciales para la salud al menos en el tema dental no quiero decir estamos hablando de que eso tiene que ser una una fuente de caries impresionante pero yo esto no sé he pensado mucho la gominola creo que al final si pretende o sea yo por supuesto trabajando no me martirizo no estoy fabricando una mierda impresionante eso que lo haga el que vende droga pero yo es verdad que no me martirizo en ese sentido porque no podrías trabajar pero sí que le da vueltas no a veces al tema y yo creo que si no o sea si pretende mirarlo desde el punto de vista nutricional pues por desgracia creo que había que mirar la gominola como uno mira a lo mejor pues yo que sé no un alimento casi ya no sino como un producto de casi de ocio no es decir de como esto buscando una sensación que no se puede encontrar ningún otro alimento en cuanto a color textura no sé sabor está muy orientado a los niños aquí por lo menos en españa y en otros mercados están así porque por ejemplo en eeuu muchos adultos consumen gominola y a lo mejor eso se puede relacionar con la obesidad que hay ahí pero mira básicamente la verdad es que no no voy a defender cosas indefendibles las gominolas son como la tauromaquia mis mecanismos mentales me permiten comprender por qué existen y por qué la gente las consume pero creo que en el futuro tendrán a desaparecer sí o sí porque claro cuando tú estás en una sociedad donde está empezando a ver padres que quieren que sus bebés sean veganos donde está empezando cada vez a preocuparse más la gente por qué efectos tiene lo que se está comiendo cuánto tiempo le va a durar la gominola el impulso no es decir mientras en el momento que dejen de consumir las niños yo creo que se acabarán no es decir cuando haya padres preocupados porque sus hijos no consuman ese tipo de productos que ya está empezando y creo que irá a más porque eso supongo que irá más pues yo creo que este producto cada vez irá menos no sé ahora tenemos gominolas veganas no la industria siempre va intentando adelantarse ese tipo de cambio el tema del colágeno no que mucha gente ya hombre las gominolas no llevan gelatinas no llevan torres no la gelatina no la gelatina de cerdo o de vaca no hay algunos ingredientes que sí son no te quiero cortar te voy a acercar un poquitín en el micro porque si no me da toque sí más que nada porque luego cuando yo luego lo edite y tal a lo mejor los niveles de audio son diferentes entonces creo que así queda más guay pero sí que hay algunos ingredientes para que no sepa que las gominolas colosinas y tal aunque parezca que no que no es un trozo de carne puede llevar ingredientes de origen animal claro muchos etiquetados hay polémica y tal me parece muy interesante lo que dice muy sincero y bueno yo te traía aquí porque es la sinceridad de esta persona no es verdad que tampoco es un producto como un chocolate un bollic bueno aquí iba a decir no iba a decir la marca un bollicado un croissant quiero decir que es un producto que se sabe ya lo que es no hay nada que descubrir y que es un tema de ocio o sea no es un producto tanto de consumo puntual sino que está asociado mucho a los niños ahí te hay al kiosco a comprarte lo tal no sé qué también el tema de obviamente que vaya dirigido a un público infantil es muy polémico y eso es lo también uno de los peligros creo que puede tener el tema pero para que casi todo el mundo tiene la conciencia de que no es el típico producto que te pueda engañar con el etiquetado hacer es un poco una vuelta de tuerca la típica galleta digestif que en realidad son peores que claro productos que ves al lado del pan o de tal en el supermercado esto ya se sabe lo que es es muy sincero en ese sentido sí es verdad que es muy sincero y por ahí pues no no se le puede poner pega pero ya te digo yo creo que al final pues hombre supongo que habría que hacer una serie de estudios para comprobar qué efecto pueden tener y tal el problema que no se pueden hacer porque no se pueden hacer estudios en el que tú le de a la gente algo que presumiblemente es nocivo para su salud no entonces a lo mejor se puede hacer incidencia no de cierta de claro hombre del producto concreto como tal entiendo que habrá no sé los estudios que ahora pero sí que hay de los ingredientes como el azúcar y como digamos al final también valorar el alimento como que tampoco tiene nutrientes digamos de interés es que no tiene realmente ninguno vamos a enganchar con eso en un 80 por ciento son azúcar o en un 90 por eso no hay tampoco mucho que rascarle pero vamos a enganchar con eso porque a mí me interesa mucho que este podcast sea un lugar de aprendizaje un lugar donde la gente salga de aquí culta nutrida aunque bueno teniendo en cuenta el producto que es nutrida quizás no es la mejor palabra pero yo te quería preguntar jorge alcantú cómo es el proceso habitual de elaboración de golosinas no te voy a pedir aquí que me hagas un diagrama de flujo mental que esto no está un poco la asignatura de fulgencia pero o sí pero pero así más o menos a grosso modo para que todo el mundo entienda si tu hermana pequeña te pregunta oye en qué trabajas hermano mío cómo se hacen las golosinas estas que tú haces los caramelos las estas fantasías azucaradas cómo ha sido un proceso habitual aquí es la hora de la verdad es donde se ve si trabajo o tiene el facebook todo el día a ver básicamente consiste en hacer una masa no la masa con que se hace pues con azúcar con diferentes tipos de azúcar se le echa azúcar directamente refinada no de una tolva de una saca se le echa jarabe de glucosa también en muchas ocasiones porque porque si solo le echar azúcar pues la textura sería cristalina no le echan la glucosa para evitar que se cristalicen los azúcares no entonces básicamente lo que nosotros fabricamos mi empresa fabrica que es básicamente caramelo de goma es azúcar 100% diferentes formas gelificantes que pueden ser almidón que ahí tiene calificantes de origen vegetal pectinas que también son de origen vegetal o luego ya gelatina de vaca o de cerdo en estos casos no también se pueden hacer mezclas con todos estos diferentes gelificantes para conseguir pues texturas diferentes y tal y luego una vez que tienes tú esa masa lo que se le hace es someterla a una cocción para evitar cualquier tipo de riesgo microbiológico una cocción a 120 grados como puedes comprender ahí nutrientes no quedan si lo hubiera en algún momento no han quedado y entonces lo cueces a 120 grados y le echan los aditivos los aditivos básicamente colorantes ácidos para bajar el ph y ya pues todo lo que aroma porque al final son productos que saben a algo porque llevan simplemente un aroma y un color pues echado de manera artificial aunque el colorante provenga de una fuente natural tema aditivo que es muy polémico de hecho cuando has dicho ácidos habrá gente aquí echándose las manos a la cabeza ácido cítrico te refiere antioxidantes y demás ácido cítrico con una simplemente una función antioxidante efectivamente que sulfúrico no lleva para nada lo de los aditivos es un melón porque últimamente se critican mucho también es uno de los temas que yo también trato tengo más contenidos y más cosas que todo el mundo siempre pregunta pero que yo creo que queda muy claro háblame tú también un poco hombre esto es charla tú quieres preguntar lo que quieras pero antes de eso que ahora te lo diré el tema de que quede claro que la colosina el problema no son los aditivos ese 80 ese 90% que tú has comentado antes bueno el tema aditivo es que yo creo que no debe ser mi opinión o sea es algo contrastado científicamente que las cantidades aunque tú ahora te preguntarás a lo mejor tienes una opinión contraria y también por el tema de trabajar con Estados Unidos y lo que me has comentado ahí puede ser que tu percepción cambie porque verá que algunos aditivos que a lo mejor aquí en la Unión Europea están prohibidos son muy regulados allí se permiten sobre todo ¿no? el tema colorantes artificiales y demás mi punto de vista tenéis contenidos aquí aprovecho para mirar la cámara rompo la cuarta pared o la quinta no sé cuántas paredes aquí hay una, dos, tres, cuatro pues esta es la quinta o como se diga en el cine pero bueno que tenéis contenidos también hay podcast específicos sobre aditivos y vídeos en Youtube que por ahí os enlazaré y podéis buscar pero básicamente que las cantidades añadidas al menos aquí en la Unión Europea son decimos que son productos, son resultados seguras ahora, una cosa es que sean necesarias o no un colorante, un glutamato monóxico que potencia el sabor un edulcorante que puede ser el tipo de aditivo predominante quizás en ese tipo de productos pues son al final cosas para maquillar entonces la utilidad hay que plantearse hasta qué punto son útiles otra cosa es que un aditivo que si va a proteger frente a intoxicaciones alimentarias entonces ese es un poco el matiz ese es realmente el problema ¿no? que yo creo que nadie que haya tenido una mínima formación va a salir en contra de los conservantes o de los antioxidantes bueno, hablaremos sobre el real fooding al terminar este podcast porque todo el mundo es un tema que quiere saber tu opinión a raíz de una reciente salida, no sé si estás muy puesto en redes o no la crema de cacao correcto, sí que te has puesto, sí estoy a tope ahora hablaremos de eso si quieres luego al final por no mezclar pero bueno, es un tema que hay gente que sí que tiene formación y que debería tener un poquito más de visión con estas cosas que ahora si a los aditivos las lleva a caer cariños bueno, yo mismo en la empresa donde trabajo tengo compañeros químicos que van ahí, ¿no? esto lleva aditivos ¿en serio? tú no eres, sí, sí, claro ¿en serio? bueno, eso es que es otro problema grave que tendremos que tratar lo que pasa es que ya es para filosofar ¿no? pero la gente con formación filosofar la gente con formación la utiliza en su día a día hablaremos de eso ¿hay algún terrata en esto también en tu empresa, Jorge? pues seguramente seguramente si te pones por estadística debe haber de todo pero sí, vamos, los aditivos no son peligrosos por supuesto las cantidades que que los estudios dicen que tienen que usarse pero sí es verdad que te hace pensar pues la utilidad de echarle un colorante ¿no? por ejemplo la tartracina que te lo preguntan ¿no? si aquí o sea, quiero decir ¿a qué nivel debería regularse el tema de los aditivos? porque no tiene ningún sentido que un colorante que no se puede echar en Europa si se puede echar en Estados Unidos desde mi punto de vista si es malo para los europeos ¿por qué no va a ser malo para los estadounidenses? hay entre temas burocráticos y de estudio y que la Unión Europea va de una forma con un tema EFSA y allí pues la EFDA irá de otra forma la diferencia ¿no? de los comités científicos ¿no? de quien hace los estudios y tal por ejemplo hay una cosa que siempre me ha parecido muy polémica nosotros utilizamos los colorantes que utilizamos los que están prohibidos en Europa es porque son susceptibles de provocar hiperactividad infantil son colorantes azoicos ¿no? sí, azoicos aquí aún así también se permiten algunos me parece sí, pero la cantidad es diferente ah, la cantidad y deben añadir el de mitad este de no sé qué produce actividad efectivamente tienes que añadir la coletilla de que puede tener efectos sobre la hiperactividad infantil y claro echa eso en gominolas que ¿quién crees que se come la gominola? son niños ¿no? no tiene mucho no tiene ninguna lógica y luego aparte de eso que hay unas cantidades aquí otras cantidades allí sí que creo que debería estar todo intentar unificar esos criterios ¿no? y luego pues también someter quizás a más revisiones aunque se someten a muchas pero por ejemplo yo el acesulfamecas lo tengo ahí enfilado es un aditivo es un edulcorante que es de los que yo catalogo como chungos pero tiene vamos tiene su estudio ¿no? y a la cantidad que se utiliza es seguro pero sí que sale la polémica ¿no? de que ciertas dosis pues tienen sus efectos cancerígenos y tal y sí que creo que pues que mientras estén sometidos a revisión permanente que como están realmente no hay problema ¿no? sí yo al menos la parte que sé obviamente de bueno de lo que sabemos a nivel de Unión Europea y demás el tema de las revaluaciones constantes y demás obviamente en Estados Unidos no sé cómo irá el tema pero entiendo que también a pesar de que sean otros criterios sí que tendrán sus programas de revaluación y que va saliendo la evidencia y van actualizando las dosis el tema de la de la IDA la IDEA que no sé si allí es el mismo parámetro ¿no? pero seguramente pues se tendrá más o menos en cuenta la verdad que no sé si la IDEA es solo de la Unión Europea pero bueno en cualquier caso es interesante ese punto de vista porque claro tú trabajas día a día con las dos cosas con los dos frentes tenía por aquí también apuntado hemos hablado del tema de salud del proceso de elaboración por hablaros un poquito de lo que claro tú también tienes me he metido en tu perfil de Linkedin hoy como si no te conociera lo suficiente y he dicho ¿qué tiene Jorge Alcantú del Linkedin? ni lo recuerdo y pone pues pone a técnico de calidad en esta industria de golosinas y demás y luego responsable de cromatografía líquida HPLC ¿qué es el HPLC Jorge Alcantú y para qué sirve? te lo pregunto yo que tengo un certificado en ello como te he dicho antes y no me acuerdo más o menos me acuerdo de lo que es pero para la gente mundana es un tipo de análisis instrumental cromatografía líquida de alta resolución si no recuerdo mal correcto como este podcast por cierto que se puede ver a 1080p en YouTube este podcast lo vais a estar a 4K todavía me parece excesivo porque con las caras que llevamos tú y yo no hace falta que sea un minuto invitado que te he dejado ahí pero aprovecho esta coyuntura habéis visto que bien hilo para recordar que esto lo podéis ver en YouTube en vídeo o sea podéis ver nuestras caras esta mesa tan bonita estos dos micrófonos estas dos tazas tecnólogas que tenemos aquí y también lo podéis escuchar en iVox, Spotify y donde más en Apple Podcast y donde más Jorge no lo sabes era para pillarte no no pero que lo podéis ver en vídeo eso os apetece ¿qué es el HPLC Jorge Alcantú para qué sirve esa movida? bueno pues básicamente un equipo de análisis yo tampoco soy yo tampoco lo sé yo tengo ni idea yo tampoco tengo una historia muy graciosa que luego te contaré con las cañas pero esa no se puede hacer pero sí básicamente un equipo de análisis no lo que te iba a decir es que uno no sale del grado de enciencia de los alimentos con formación en HPLC y tienes que adquirirla por tu cuenta o de alguna manera pero básicamente el equipo sirve para analizar cualquier compuesto que sea susceptible de someterse a separación en una columna de cromatografía es decir una técnica analítica que realmente pues no es muy compleja pero claro los equipos han avanzado un montón los subversos han avanzado muchísimo y se ha sofisticado un montonazo entonces pues básicamente lo que yo hago es con el HPLC analizar los compuestos que llevan los complementos alimenticios que se fabrican ahí porque fabricamos complementos alimenticios enriquecidos en vitamina C vitamina D una serie de compuestos bioactivos que bueno básicamente en función de qué contenido lleven se pueden dar por liberado los lotes que fabricamos o no por eso es importante ¿no? el análisis vale es importante el tema eso sí que lo recordaba yo ¿no? que son sustancias mejor dicho bueno compuestos de sustancias como vitaminas minerales que están en cantidades muy pequeñitas o sea el HPLC se utiliza para eso para hallar micro era el orden de microgramos ¿no? si partes por millón partes por millón muy poquito o sea el HPLC es un equipo complejo que puede servir hasta incluso para hacer identificación de contaminantes de pesticidas ¿no? Brian por ejemplo creo que también lo hablamos en el podcast que es el podcast número uno de lo del comer aprovecho para enlazar otra vez un poco después lo podéis escuchar pero hablamos de eso él lo utiliza para el tema de pesticidas para como tú decías contaminantes y demás o sea es un equipo como muy preciso ¿no? y tú lo utiliza en este caso para vitaminas y demás me acuerdo que había como en la gráfica los picos esos súper locos que salían yo que en mi TFG tengo pendiente hablar de mi TFG porque fue un TFG de mierda o sea no lo digo en plan despectivo sino que realmente era hay alguno bueno en la pregunta tenía que ver con heces humanas que de hecho me acuerdo que tú me ayudaste un día a hacer algo con las muestras ¿no? no me hacía falta que lo contara pero sí tú me ayudaste con mi mierda Jorge durante muchos años esa es la relación que nos une hemos estado en la misma mierda hemos estado en la misma mierda pero bueno yo en mi TFG lo utilicé muy bueno me ayudaron a hacerlo y tal porque te he dicho antes que yo apenas lo toqué toqué esa maquinaria demoníaca básicamente a los alumnos los tienen como apestados tú extraes la muestra y yo ya lo pincho son equipos muy caros y claro en gente que está neoprácticas becarios o no como dirá Joseph Pedrerol pues es complicado que se deje ese equipo pero bueno muy importante matiz hablar aquí de cultura de HPLC Jorge sobre trabajo más o menos vamos a ir dejando esa fase aunque si luego se nos queda con el tintero pues lo vamos recordando sobre cita vamos a hablar sobre este querido grado en ciencia y tecnología de los alimentos que nos une veo ya que te pones se te pone la lengua ya me emociono no sé si no sé si una lengua viperina quizás sobre algún tema o emoción pura en estado puro tengo por aquí apuntado porque yo sé que eres muy crítico se ha visto que eres muy sincero trabajando en el sector en el que trabajas a Taocaña has dicho la verdad verdades como puños tu experiencia en la carrera ¿cómo fue tu experiencia en la carrera? yo luego contaré la parte que yo no la mía porque ya la he contado 300.000 veces cada vez que viene un invitado pero puedo contar mi visión de cómo fue tu carrera como yo la vi en mis ojos pero sobre todo esta parte la quiero enfocar en la gente joven porque a mí me escriben mucha gente por Instagram de oye he terminado la carrera o voy a empezarla me la recomiendan no luego también cuando termino hago un máster que hago con mi vida no sé qué hacer y son muchas veces preguntas que yo no sé qué responder y por eso me gusta que gente como tú que tenéis mucha más experiencia que yo en la industria alimentaria lógicamente podéis responder primero la parte de la experiencia en la carrera ¿cómo fue para ti? y si la recomiendas a día de hoy con lo que sabes después de 5 años han pasado de que terminamos 5, 4 4 de que termine yo tú terminaste un poquito después ¿no? sí bueno empezamos empezamos a la vez en 2012 ¿verdad? promoción 2012 2012-2016 pero bueno tú terminaste casi al tiempo ¿la recomiendas la carrera Jorge sí o no? sí, sí sin duda a mí me alegra que me digas que hay gente que te escribe diciendo me voy a matricular en la carrera o voy a hacer con muchas dudas sobre todo de muchas zonas de España claro sabes que la carrera según qué sitio va de forma muy diferente yo tengo solo la perspectiva de aquí de Murcia y es complicado de responder a eso sí, yo lo digo porque siempre recuerdo se lo cuento a mucha gente cuando me preguntan ¿qué has estudiado? siempre cuento la anécdota de que yo uno de los primeros días dije ¿quién ha hecho esto de primera opción? cuando haces selectividad no tienes que elegir la carrera que vas a hacer ¿quién ha hecho esto de primera opción? nadie levantó la mano realmente todos los que estábamos allí era porque teníamos una media relativamente baja o habíamos hecho la selectividad en septiembre y no habíamos podido elegir una carrera a lo mejor que fuera con más vocación entonces recuerdo que en aquel momento pues eso nadie estaba allí por vocación quizás pero la verdad es que después de haberla terminado yo sí que estoy muy muy contento de haberla hecho porque bueno aparte de porque la verdad es que es una carrera con salidas laborales que creo que está bastante bien todo el mundo que conozco más o menos está medio colocado y tal te da una información muy valiosa sobre algo muy práctico que tuve en tu día a día todo el mundo tiene que comer y todo el mundo necesita de los alimentos que se fabrican industrialmente o bueno aunque no sea industrialmente pero bueno en cualquier caso la seguridad alimentaria está a la orden del día cualquier noticia que hay enseguida va a la gente le interesa lo de los helados que pasó en verano por aquel aditivo que también estaba contaminado el tema chungo también el óxido de tileno ¿no fue? la sustancia contaminante de la goma de rofino algo así de un aditivo y demás eso creo que también lo comentamos en su día pero si al final la seguridad alimentaria está a la orden del día el tema es que claro muchas veces por ejemplo el tema cuando a mí me dicen le recomendarías la carrera yo siempre digo que sí lógicamente obviamente estaría feo decir que después de estar en este podcast y que yo ya se ha caído por un camino súper diferente y súper loco además ahí nos conocimos eso es importante a mí y romántico decirlo es decir y el motivo por el que estés aquí luego hablaremos de nuestras peripecias de nuestras locuras y nuestras anécdotas pero en definitiva yo también creo al final recomendar la carrera cuando es algo que bueno iba a decir que no se ha dado tanto pero en realidad sí forma parte de nuestra personalidad de lo que somos al final pero que es una carrera muy útil sobre todo cuando tienes en cuenta el tema de salidas laborales lo que pasa es que choca mucho porque fuera de Murcia según a quien le pregunten no tenés que tanta salida según la zona en la que estés pero es que aquí tenemos mucha suerte por el tipo de industrias claro una zona con bastante industria alimentaria si es verdad la hay que menos pero igualmente ya creo que al final la formación hay que verla como una herramienta o sea a ti te da la herramienta básicamente para desarrollar hasta donde tú quieras llegar es decir puedes sacarte la carrera meterte a trabajar en una empresa de tu zona y quedarte ahí para siempre o puedes utilizar esa herramienta que te han dado para seguir avanzando y seguir formándote y seguir intentando ver hasta donde puedes llegar entonces en ese sentido por supuesto recomiendo cualquier formación la que sea ya no sea nuestra carrera la que sea pero que a veces es verdad que somos de una generación yo creo que nos pondrán de aquí a unos años nos pondrán algún nombre de estos estrambóticos como generación Z o milenia pero referente a que somos los que estudiamos todos en la universidad y cobraba menos que un camarero entonces eso es verdad que es la cruz que nos ha caído pero igualmente yo recomiendo 100% estudiar porque te da esa herramienta que te permite valerte por ti mismo para llegar hasta donde realmente tú quieras llegar tú por ejemplo pues bueno no has estado haciendo BRC ni nada de eso pero al final con la divulgación has encontrado tu camino y te permite aprender un montón tú dices que no tienes mucha experiencia en la industria pero seguramente sabes mucho más que yo de muchos temas que están relacionados con la seguridad alimentaria y con la industria en general entonces creo que que sí que es importante elegir cualquier cualquier formación es buena esta es muy buena si te interesa el tema de la alimentación y vamos solo puedo recomendarla ahí esa frase motivacional al final me encanta para terminar y ese trocillo sino al final también es verdad que como nosotros solo hemos estudiado esa carrera no tenemos otra visión de bueno si hubiéramos estudiado matemáticas tendríamos dinero bueno bueno dinero sí pero a lo mejor terminas a saber cuándo esa es una también bueno más todavía complicado pero sobre todo esa parte ahora vamos a seguir un poquito con con esa dinámica consejos por ejemplo que consejos el Jorge Alcantuz del presente le daría al Jorge Alcantuz del pasado que consejos le daría por ejemplo a alguien que acaba de terminar la carrera en cuanto a mucha gente de la que me escribe es acaba de empezar o tengo dudas ha hecho la selectividad o creo que ahora se llama Evau para que veáis mi actualización no tengo ni idea la prueba de acceso a la universidad lo que sea y tienen dudas pero mucha gente oye acabo de terminar ¿qué hago? me estudio un máster empiezo a echar currículum me muevo no sé qué no sé cuándo y es una pregunta muy difícil de responder tú por ejemplo que también quería hablar que si tú has hecho un máster que lo tengo aquí apuntado que es el máster de espérate no me lo digas por lo que lo tengo apuntado no, no me lo he apuntado dilo tú máster en técnicas avanzadas de investigación y desarrollo agrario alimentario es verdad lo que yo me he apuntado es la parte que estoy trabajando que es técnico de investigación que pone en linkedin realizando el trabajo experimental y de redacción de un proyecto de IMASD relacionado con la microencapsulación y tratamiento por microondas iniciación en HPLC y las técnicas de laboratorio diversas eso fue a raíz del máster ¿no? correcto fue en el máster ese fue mi trabajo haciendo máster que estuvo chulo pero también fue un poco horrible porque había que trabajar y bastante además recuerdo que me contaste que eso fue chungo ¿verdad? mucha onda ahora si quieres hablamos de eso pero bueno tú tienes una experiencia de haber estudiado también máster yo estoy haciendo uno pero el mío también es online y demás el máster de nutrición y salud que me pregunta muchas veces la gente cuando termine haré una review y eso pero ¿qué opinión tienes tú? porque tú también estuviste el máster no lo hiciste justo nada más terminar ¿verdad? sí, sí lo hice nada más terminar ¿fue nada más terminar? sí, sí, sí mira aprovechando yo cuando acabé la carrera hice el máster y yo pretendía hacer el doctorado pero bueno no pude hacerlo al final por tema de nota media ¿no? entonces aprovecho también para recomendar a los que hayan entrado que si les interesa mínimamente la investigación o aunque ni siquiera les interese o sea si ni siquiera acaban de entrar y no saben qué van a hacer con su vida que por lo menos intenten sacar bien la carrera porque luego en el futuro sí te puede repercutir ¿no? está feo que no te fina un número pero la realidad es que a la hora de la verdad cuando quieras echar alguna beca o lo que sea esa nota te pues te puede lastrar o puede ser la que te impulse ¿no? a conseguir hacer un doctorado por ejemplo que era lo que yo quería que no podía hacer y entonces bueno retomando hice el máster intenté hacer el doctorado no pude no tenía beca y entonces ya pues por mi situación personal ¿no? y económica me puse a buscar trabajo realmente en la industria yo sí que le recomiendo a ver hacer un máster la verdad que los másteres se están convirtiendo un poco como en Netflix ¿no? ¿cómo? quiero que me matices eso hay una especie de submundo ahí uno busca máster en Google y empiezan a salir de ofertas de másteres por 200 euros online es como la pantalla de Netflix ¿no? que te tiras dos horas eligiendo correcto no solo que te tiras dos horas eligiendo sino que están las peores películas del mundo ¿no? de máster igual no puedes dar con un máster que te lo pintan ahí no sé quién 200 euros máster online semipresencial el máster del calabar lleva 700 titulillos ¿no? después de tal y luego al final dices tú qué mundo se ha creado aquí ¿no? de oferta de máster hay mucha confusión con los másteres oficiales los que son propios de algunas universidades y tal y luego también algunos cursos hay algunos cursos por ahí de especialización y algunas no llegan a ser ni universidades que te lo venden como un máster y luego es un cursillo de no sé cuántas horas y tal pero eso es complicado pero tú el máster fue un máster tocho el que hiciste no, claro yo fui de la Universidad Politécnica de Cartagena y nada máster propio pero bueno sí, sí la verdad es que fue complicado yo sí le recomendaría a la gente que tenga duda que mire si hay algún área de la carrera que le haya llamado mucho la atención que se quiera especializar si le ha gustado mucho seguridad alimentaria pues que se busque uno yo aconsejo buscarlo en universidades porque si te pones a buscar online pues claro que lo habrá buenísimo seguramente pero bueno quizás es que como yo no tengo la habilidad de saber discernir cuáles son buenos cuáles no pues no pero es más fácil que la cabeza colando en las universidades sea propio o sea uno oficial o bueno de diferente tipo al final es una yo he ido experiencias por ahí de tal no sé cuántos apuntes de no sé qué máster tal pagas 200 euros y luego los apuntes que te llegan pues están prácticamente en hebreo no sabes ni leerlos porque están ahí entonces sí que recomiendo si te ha gustado mucho un área de la carrera en concreto el IMAXD yo lo hice porque me gustaba el IMAXD entonces intenté el IMAXD es una cosa complicada de conseguir trabajo por eso si a alguien le interesa el IMAXD insisto buenas notas porque luego la mejor manera de traer el IMAXD es de forma con una beca vaya investigando en la universidad y porque el tema privado pues bueno hay ofertas del IMAXD pero hay bastantes menos que de calidad o de seguridad alimentaria y yo lo hice por eso y bueno al final es lo que te digo siempre de una experiencia vas a sacar algo positivo yo soy muy así aunque haya cosas malas pues al final me quedo con lo bueno y el máster pues fue una cosa dura en el sentido de que eché muchas horas ahí en el laboratorio entraba a las 10 de la mañana y terminaba a veces a las 8 de la tarde y luego llega a tu casa y ponte a redactar no sé qué porque tienes que entregar mañana el trabajo no sé cuánto pero aún así me dio muchas herramientas que por ejemplo ahora mismo trabajo con el HPLC gracias al máster yo gracias al máster a que lo toqué un pelín vamos no lo toqué prácticamente nada pero sí un pelín cogí unas nociones básicas y eso fue lo que me permitió a mí promocionar de técnico de planta que era mi puesto inicial que es el puesto un poco más básico de si has estudiado nuestra carrera a técnico de HPLC en un principio parecía que el máster no me iba a servir para nada después de dos años en la empresa de técnico de planta parecía que no pero al final sí que me ayudó y ya aunque no tuvieras puesto te da herramientas para tú buscarte la vida entonces yo sí que lo recomiendo hacer un máster si lo tienes medio claro otra cosa es que la situación personal de la gente no puedo estudiar otro año porque no son baratos tampoco ese es el tema luego es un año dos años mi punto de vista es muy diferente porque claro yo el máster lo estoy haciendo ahora es algo totalmente diferente a la situación de cualquier persona que termina la carrera y dice oye no sé si meterme a trabajar o máster yo en mi caso lo estoy haciendo por complementar la formación que tengo o sea es decir después de varios años haciendo divulgación de nutrición y demás que la carrera tenemos una formación digamos básica yo quería tener pues eso al final es como decir es por tener el título un poco sí realmente porque es tener esa a mí me sirve para tener algo académicamente aunque también a lo mejor en el futuro hago dietista o la carrera de nutrición humana y dietitía que también me gustaría pero bueno tener el máster es una acreditación al final de nutrición que aunque no te permite ejercer porque eso es otro tema el tema de ejercer pasando consulta y tal que no ese es el caso bueno tener algo oficial y yo sobre todo lo que le diría a la gente es que no hiciera el máster por hacerlo porque hay mucha gente que termina la carrera y si tiene la posibilidad o tal aunque tengas el dinero tengas situación familiar favorable no hagas un máster por hacerlo como tú bien decías si no sabes muy bien hacia qué rama vas a tirar no tienes por qué tener tu futuro decidido clarísimo pero si sabes por ejemplo que quieres optar a un trabajo de industria alimentaria de calidad pues a lo mejor un máster en temas de calidad en BRC normativa de calidad te puede venir muy guay que abrocho para decir aquí en el colegio de químicos que no patrocina el podcast al menos de momento el colegio de químicos de Murcia que tiene pero es buena idea no pero ahí no propones como ahí no sé si recuerdas pero que había nosotros como no tenemos colegio ahí nos podemos colegiar y tal recuerdo que había buenos máster y buenas formaciones por lo que comenta la gente entonces bueno que tengan más o menos claro el futuro que quieres o el camino que quieres encauzar si quieres hacer un máster y lo tienes muy claro a tope pero si no hacer un máster tampoco es el fin del mundo es decir puedes empezar en un trabajo como tú decías un trabajo básico incluso hay gente también que luego estando trabajando cuando ve ese área de especializaciones cuando puedes formarse incluso en la empresa te puedes formar hacer mejor el máster tienes que tener suerte de las condiciones que sean favorables pero hacer el máster a la vez y que sea para especializarte y promocionar como tú decías en el puesto en el que estés pero sobre todo que la gente no haga el máster por obligación porque mucha gente cree que ya si no lo tiene le va a aportar como en muchos trabajos o en muchas otras áreas es como obligatorio por ejemplo los psicólogos tienen que hacer un máster 100% creo para ejercer el de clínico para hacer el piercing el habilitante según la carrera funciona así pero en la nuestra por ejemplo no tiene por qué ser así que te da mucho y que luego como tú dices a lo mejor a largo plazo le sacas ventaja seguro no es que no vayas a ir para nada pero tienes que valorar el esfuerzo económico también que puedas luego si estás con tus padres y sigues viviendo con tus padres y tienes opción de bueno pues que lo paguen ellos y luego otra gente que tenga que trabajar para ganarse la vida para comer y tal es otra situación diferente la motivación que es lo más importante creo yo si no tienes claro por dónde quieres ir matricularte en un máster no te va a encender una luz en el camino y a llenarte hombre te puede dar la posibilidad de hacer otras prácticas en otra empresa y que a lo mejor pues te cojan pero que no no es no es un salvavidas el máster y tampoco quiere decir que por hacer ese máster luego no puedas cambiar de rumbo porque hay gente que hacer un máster o hacer un máster mucho más tarde claro hacerlo una vez que ya lo haces entre comillas por gusto por tener otra eso es otra motivación que no es laboral sino yo lo he hecho también un poco por eso también tener el gusto de tener esa formación y tal aunque no es lo habitual pero puedes hacer el máster después puedes hacer después de estar trabajando lo que decíamos al final el abanico es muy amplio pero yo sobre todo porque muchas de las preguntas que me llegan son de eso de oye no sé si vas a estudiar un máster estudiar este máster qué máster me recomiendas y es como tío es que no te conozco de nada o sea depende de tu situación mucho te recomiendas que se meta en un máster y si tiene el pobre que vender la casa claro y luego me echas a mí la culpa y me cancelas en Instagram o sea no es no sé depende mucho de la situación de cada uno por eso me gusta que una persona como tú inteligente amable amena bueno amable y por verdad para las recomendaciones me echas la culpa y si no la culpa es de Jorge Alcantú bueno Jorge ya vamos aquí un buen rato grabando no sé cuánto ya vamos porque como he grabado antes y tal un buen rato pero veo que está todo correcto todo bien se graba todo correcto fabuloso yo tengo aquí una siguiente parte que pone aquí sobre cachonde sobre cachonde aquí llega lo bueno o sea aquí llega el modelo por el que yo te he invitado este es el verdadero programa este es el verdadero podcast lo del comer con Jorge Alcantú que ahora se me va a pasar súper pronto no sé bueno sí sé porque eres tú y porque sí y porque tenés muchas ganas de quedar y hablar contigo pone aquí anécdotas en la universidad yo te voy a poner tal cual porque yo ni me acuerdo esto lo he escrito antes con la gama no cuente nada bueno cuéntale lo que quieras no no yo te voy a leer lo que me ha apuntado para preguntarte no pongo nada pone anécdotas en la universidad ¿cómo recuerdas el último año de carrera? fuiste delegado el rey de los pollos ¿por qué he puesto eso? no lo sé ¿qué te evoca? me evoca un paisaje un cólico no a ver bueno el último año de universidad que es que el mío fue diferente al tuyo tú acabas me retrasé por el primero pero te puedo hablar de los dos el último bueno sí vamos a hablar de los dos pero el que tuvimos en común claro para mí mi último año de carrera fue el que hice contigo que fuimos de la jeja de estudio que hicimos las novatadas que tal y que cual que bonito fue un año hombre es un año un poco yo soy una persona muy melancólica es un año que bueno da igual no me he contado una cosa pero si es verdad que a ti cuando vi que era el último año que ya ahí te separas de la promoción con la que estás fuimos a una clase que desde el principio había mucho muy buen rollo y mucho ambiente y nada la verdad es que pues daba pena y entonces intentamos ahí aprovecharlo como pudimos pues básicamente exprimiendo el tiempo para pasamos muy bien tú y yo fuimos un poco los Kim Jong-un no de la promoción éramos los jefecillos madre mía cuántas movidas ahora ahora se nos con los pollos que ahora ya habrán tenido hijos a lo mejor incluso hasta nietos algunos de ellos sí algunos de ellos terminaron la carrera y todo yo creo que algunos nos estarán escuchando y dirán madre mía y seguro que algunos nos escucharán solo porque estás tú porque tú tenías muchas fans en nuestro año bueno sí si tú lo dices eras digamos el cabecilla fuiste el que eligió el que iba por la clase bueno eso lo hacíamos todos pero en la clase de primero de los pollos y las pollas también porque no sé pollos y pollas sin ninguna connotación igualdad igualdad sexual ni genital es que eran pollos eran pollas tú dirigiste un poco al dedo del delegado ¿cómo fue aquello? bueno sí yo llegué allí y dije a ver necesitamos básicamente por hacerlo bien yo teníamos que hacer una no sé si fuera una comida de navidad o no ¿cómo era? no sé teníamos que hacer algún tipo de votación para las camisetas de la carrera eso lo había olvidado qué angustia claro yo quería que fuera todo democrático y muy bien cogemos aquí un delegado de cada clase que represente a su clase y que diga pues lo que su clase quiere y entonces claro primero no tenían delegado entonces entramos y cuando dije necesitamos un delegado ahí no levantó la mano vamos ni Cristo parecía todos mancos entonces prácticamente hubo uno como que me vaciló pero ¿para qué? ¿para qué? y entonces le dije eres tú y él dijo que sí realmente no fue culpa mía pero se ofrecía voluntario y nada ¿quién fue? fue Juanfran el mítico Juanfran se llamaba Juanfran el muchacho ese alto rubio sí, sí joder el pollo viceverso que parecía un participante de Mujeres Súperes sí, sí joder y se ofreció y le dijimos nada sí, sí y escucha luego creo que hizo un buen puesto se viste de Superman ¿no? también sí, sí joder que fue el héroe que tú fuiste tú fuiste el Superman de nuestro año no no fuiste tú no, no, no ah no, fue Fernando Rodelas fue Fernando Rodelas otro cartagenero también épico ese luego fue a estudiar en Granada creo la misma carrera tenemos que preguntarle porque hablar de él ahora aquí sin que nos vea está feo a lo mejor no escucha creo que con él alguna vez en Facebook o así me ha hablado me ha compartido alguna cosilla de tal creo que sí no sé si está tampoco muy al día pero he hablado con él alguna vez creo sé que en Granada estaba también nuestra carrera que de hecho unas prácticas en el pozo terminaría ya supongo yo hice unas prácticas en el pozo con un chico que había estudiado cita allí en Granada y nada, igual allí tenían creo que buleva era como la referencia aquí tenemos en Murcia del Pozo allí era como buleva no recuerdo no lo tengo ni idea pero sí, sí un buen último año y luego el viaje de estudios pues nada, increíble nos pasamos de puta madre no sé si pueden decir para el orden pero y nada ahí se puede decir de todo y muy bien tío luego tuve el segundo último año que fue ya más de voy a sacar bien las notas y si háblame de ese porque yo se me lo perdí claro no tuve ahí la referencia pues nada básicamente ese fue el que estuve en Ancita aprovecho para sacar el melón prohibido el tabú Ancita tabú de Don Omar a ver si era su cita tío que eso está muy muerto y nada y estuve ahí pues ese año fue serio fue un último año pero serio de sacar la asignatura bien pocas fiestas o ninguna por no decir yo también es verdad que siendo de Cartagena yendo y viniendo todos los días lo he tenido difícil para las fiestas pero bueno para que no lo sepa que mucha gente de eso la mayoría es fuera de Murcia Cartagena está en Murcia una hora o así más o menos 45 minutos me gustaba una hora y media yo he tardado en el coche 40 minutos pero y nada y la verdad es que las veces que salía era porque Dani y yo nos quedábamos en el piso de Nuria a quien aprovecho para darle la gracia porque tenía que apuntado mandar saludo a Dani sí sí Daniel Escribano hay que mandarle un abrazo un beso a nuestro querido Cebo Guiu ahí en cámara le mandamos un beso a Dani ¿crees que escuchara esto? yo creo que no o sí no Dani que va no le voy a escuchar esto que va dices no le pega pero igual sí le sacamos el clip y solo pasamos por el grupo te reconozco una cosa yo no suelo escucharte pero no me lo imagino te habría que ofenderte pero es que es normal o sea tú eres una persona que hace HPLC hace muchas cosas lo último que vas a hacer es como hacer coches prácticamente eres el Toyota de eso no te había apuntado aquí mandar un saludo a Dani no sé por qué pero bueno y a Nuria Cano era ¿no? sí Nuria Cano sí que nos dejaba a su piso hostia hubo algunas veces que se lo pedíamos semana sí semana también y la pobre ya dijo oye dejarme tranquila claro claro tengo también aquí apuntado el primer año me caías mal luego nos hicimos amigos te vi en un salón del manga en Cartagena y pensé qué tío más tonto que esto no te pide yo creo que esto ya te lo he contado alguna vez ahí fue cuando empezaste a caerme bien claro en el batel el mítico batel no me caías mal pero me caías raro porque al final era un tipo murciano y yo era de Cartagena y eso era una cosa rara dilo claro porque somos dos tipos tú y Mariano Perea eran muy murcianos somos dos tipos muy carismáticos tú y yo somos dos líderes y claro tendemos a chocar yo no me veo como un líder pero somos gente al final que hemos encajado como Lego pero claro al principio esto es ahí competencia de liderazgo aquí claro en primero decíamos muchas tonterías sobre todo yo era un año tonto tenía 18 años madre mía qué 18 años es que pasé la edad del pavo tarde tú en primero decías muchas gilipolleces así me fue aprobé 5 pero bueno luego me costó echar el quinto año pero nada sí es verdad que no hicimos ahí buenas vigas al principio fue una cosa una amistad un poco echa fuego lento rollo en el segundo año es verdad que yo te vi en un salón del manga en Cartagena que yo fui con Fernando Rodenas Pérez Cuadrado en su sodicho y ahí cuando te vi dije ah pues si es friki a lo mejor me puede caer bien te enamoré por lo otaku por la figurita que esto creo que se ve en cámara la alegriera tampoco me caí también aquel día pero bueno ya te apunté en mi lista de posibles fue una es casi una amistad rara ha sido verdad que igual que por ejemplo con Brian desde casi el primer día me llevé súper bien en primero bueno no mentira yo el primer año te acuerdas yo me juntaba con con Álvaro Eloy Álvaro hostia es verdad buena gente también otro saludo chaval luego no volví a saber nada de él porque dicen que murió quizás este borracho como la madre ya pasa algo que no puedo subir el podcast tío vale vale no no lo hicimos desde el conocimiento porque no sabemos qué es de la vida no tiene ninguna gracias una broma yo empecé a juntarme con él y con Brian también a partir de segundo así creo con Brian de hecho Brian y tú porque habéis sido y me enorgullece que seáis las dos personas con Dani no pero Dani que luego acabo siendo porque te peleaste con Dani con Dani no pero con mi grupo de práctica en el que estaba Dani sí que porque me estaba sacando el carnet de conducir en aquella época y me dijeron que había que quedar para hacer una práctica y tal y era un trabajo era una exposición una exposición de no recuerdo qué asignatura y dije no puedo tengo el carnet y quedaron sin mí y prácticamente me echaron no fue tan así más bien fue culpa mía no puse el interés suficiente de sacar el trabajo adelante pero sí pero luego todo bien al segundo año pues ya es verdad que incluso en el cuarto año o quinto incluso estaba descubriendo todavía ah pues esta persona me cae bien entonces también es otra recomendación a quien nos escuche lleve poco tiempo en la carrera que no le haga las cruces a nadie que luego te das cuenta de que a lo mejor pues oye son años raros cuando cambias del instituto de la universidad o primero o segundo son años raros en los que la gente no se comporta a lo mejor pues tal y como hace falta para que a ti te entren bien pero luego realmente descubres buenas personas luego en el máster coincidí con algunos de la carrera que no había tenido tratos y me fue bien o sea que con Ángel Avellán por ejemplo que te mando otro saludo aquí hoy mandamos saludos a todo el mundo pero es un punto interesante fuera de cosas tecnólogas y tal de joder de temas humanos a mí me pasó también que claro yo venía yo soy de cabeza de torre de un pueblo murciano muy murciano viva murcia viva murcia y cartagena también ahora no puede volver a cartagena por cierto yo la semana que viene voy a estar en cartagena se hace la carrera esa de los tercios legendarios ¿sabes lo que es? que es como una movida de bueno yo voy a ir pero no participo es una carrera de estas de obstáculos que se hace en cartagena mis amigos dijeron vamos a apuntar o tal no vas con una camiseta que pone tercios legendarias claro a vosotros nos gusta mucho vestiros de romano es como una carrera que hay por ahí pero vamos de hecho es el sábado que viene mis colegas se van a apuntar yo como estoy jodido de la espalda y la rodilla no voy a participar pero he pagado la entrada y yo no voy a si estás por allí yo que sé puede ir a verlo salir y ya nos vamos a las 5 de la tarde por cierto cuando yo subo a esto a lo mejor no sé ¿sábado? es literalmente el sábado que viene esto lo estamos grabando literalmente esto lo estamos grabando sábado 9 de octubre pues esto es el sábado que viene que nos vamos para allá a ver a mis amigos sudar y tal pégame un toque yo que sé te pégame un toque y a las 5 de la tarde que quería decir que al tema humano que a mí me pasó que yo entré a la universidad y aprovecho para decirle a la gente joven eso que sobre todo depende de lo sociable que sea si eres sociable lo vas a tener fácil gente que haga lo que quiera pero sí no no pero quiero decir que el tema de conocer gente de Nueva Italia en la universidad mola mucho por lo menos aquí en Murcia ha pasado porque claro conoces gente de otras zonas de Murcia yo no hasta la cara yo no conocía a nadie de Cartagena yo pensaba que eres seres foráneos extraños estaba Cintia y tú y yo ahí y decía uy que esta gente de dónde viene pero mola conocer así a gente no sé el tema socializar en la universidad es un espectáculo porque conoces a gente muy diferente amplias tu círculo cercano haces amistades que te duran para toda la vida yo a ti a Brian y bueno perdón por interrumpir de hecho íbamos a jugar al padel con el hoy pero al final no sí 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 lo siento lo siento te interrumpió no pasará ya no sé si conoces gente de fuera yo en ese sentido mola ampliar el círculo solo fuera de Murcia tal o bueno cualquier universidad pasa lo mismo seguro pero yo que aquí éramos en Murcia o yo era de pueblo y tal descubre aquí la fantasía sí y además recomiendo hombre estoy dando muchas recomendaciones que no depende muchas veces de uno mismo pero salir es bueno no recomiendas el alcohol Jorge la colosina y ahora también el alcohol que es lo próximo las drogas no he recomendado la colosina salir de tu zona de confort te hace ver las cosas de otra manera yo puse muchos pueblos en el mapa que no eras un poco racista murciano un poco cullado racista pero cuando me dijo Sara soy de Avarán dije yo Avarán eso dónde está en qué comarca de Albacete no dije eso dónde está y caray yo tenía 18 años no había salido de Cartagena en mi vida es que claro tenía muy poco mundo yo también tampoco es lo habitual tampoco es lo habitual sí 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 pero eso es bueno salir de tu zona de confort conocer gente yo que sé eso es lo que te da al final la cultura la cultura salir de tu zona de confort y conocer Peña la cultura la cultura mola mucho culture en inglés para los Dutchman y también mola mucho hablar de una cosa porque lo estaba reflexionando antes en el aseo en el váter cuando estaba yo haciendo mis deposiciones no sé por qué lo he dicho pero ha sido la realidad el momento típico de pensar porque claro tú también estuviste en la asignatura al igual que Brian de biotecnología alimentaria con López Nicolás que fue que menos biotecnología alimentaria era de todo por eso es otro tema si quieres te puedo preguntar cómo valorar la asignatura y demás porque tampoco creo que lo escuche a lo mejor sí pero tío tú también estuviste en el inicio de Sefi Food de todo esto ¿cómo recuerdas yo te lo que he apuntado ¿cómo recuerdas el inicio de Sefi Food? quiero que sea totalmente sincero y faltoso si puede ser sí la verdad es que está de moda insultar y lo voy a hacer ¿no? tranquilo yo cuando me pasaba la publicación decía ya está entendido otra vez poniendo esta mierda yo digo cuando estuvimos haciendo el blog bueno ya luego si quieres faltar no no es broma es verdad bueno esto empezó como una tarea de una asignatura de esa asignatura es que no me acordaba que tú también estuviste Brian lo tenía súper claro pero y tú también Mr. Provetta aprovecho para hablar de Mr. Provetta una página en la que tengo una entrada sobre el Colacao 0% tengo yo más entradas aquí en la cabeza que tú he estado obsesionado con tu pelo y te digo que está muy bien pero bueno gracias sí básicamente ahí hice un blog yo también y critiqué el Colacao 0% materia grasa que era un engaño un día hablamos de eso también pero nada aquella asignatura pues estuvo guay como la recuerda bien bien a ver a mí me ha parecido eso en el momento me encantó luego a la larga he pensado pues menos biotecnología alimentaria hicimos de todo porque básicamente José Manuel nos dijo nos habló mucho de la divulgación si es verdad que en relación a la divulgación habló de la la ciclodestrina era la ciclodestrina eso tuvo algo que ver luego con lo tuyo del máster de la microencapsulación no tenía nada que ver sí de hecho utilicé algún artículo por ahí que hablaba de ciclodestrina sí 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 lo que pasa es que yo microencapsulaba con otra cosa era una especie de una cosa que se llama coacervación compleja un rollo ¿cómo que se llama aquí? coacervación compleja una mierda con una básicamente con gelatina ¿pertenece al mundo cuántico? Antman Antman Quantum Fracture sí básicamente con una gelatina de una manera muy sencilla y barata hace un microencapsulado la asignatura guay volviendo al tema que no que me voy por las ramas tío y guay lo del blog fue una buena experiencia yo creo que no no cuajó en nadie tanto como en ti en plan cuajó mucho por algún motivo el tema de la divulgación y le tiraste ahí a muerte y nada a mí me yo también lo pienso como tú luego a la larga claro piensa en la asignatura yo tengo un recuerdo brutal porque en ese punto era joder tío este profesor está loco este hombre está loco o sea nos hablaba de cosas nos hablaba de cosas que no nos hablaba nadie claro porque era una asignatura optativa no era una asignatura seria como tal de temario él nos contaba sus movidas habéis sacado un libro a lo mejor me meten en la cárcel no sé qué te acuerdas de eso el libro que tengo por aquí hablado de una chica de alguna forma rara de verdad el libro de vamos a comprar mentiras que fue su primer libro si no recuerdo mal y claro nos hablaba de sus movidas y estaban gracias con la divulgación con la ciencia y de este tío este tío que le pasa pero mola a mí me encantó la asignatura pero ya te digo es verdad que eso que era él hablando mucho de divulgación pero vamos que era un máquina y que lo hice muy guay de hecho si consiguió despertar en ti el tema este que mira donde estamos ahora con dos micrófonos como si fuéramos youtubers y bueno no eres realmente yo no desde hace dos meses que ya gano 10 euros al mes en youtube yo creo que ya soy youtuber me puedo ir ya andorra yo de ti me retiraría estoy en el baremo estoy entre los 8 y 12 euros al mes ahora mismo aunque cuando sacaste poca quizás subimos mucho más porque esto va a ser una locura de visita lo tengo clarísimo con lo que ha dicho de que somos unos líderes seguro que es que he hecho antes la compartida de Kim Jong-un de líderes yo voy muy norcoreano bueno es que he visto el juego del calamar y estoy con coreano yo no lo he visto intento abstraerme de Netflix pero a veces pego y veo cosas así pero la tengo pendiente de serie y eso está viendo algo chulo algo que le recomiendes a nuestros oyentes y oyentas pues mira la verdad es que en Netflix han puesto ahora en Netflix un paso adelante está la película de Sonic tío guau que mala tío no la he visto no la he visto ni la voy a ver con Tim Curry yo la vi pero es que la vi no en el cine no la vi tío pero regulera aprovecho para recomendar El fuego de la venganza en Netflix y Denzel Washington película está muy guapa Denzel Washington no hace nada malo él en México pegando tiros la verdad que está muy guapa una hora un argumento complejo por Christopher Nolan es de Isabel Coycer ¿no? a la verdad ha dado lo máximo no la verdad es que no estoy en un nivel de friquismo bajo si leo cosas y tal pero de Netflix lo tengo abandonado y manga y anime ¿estás viendo algo o qué? pues anime sí que veo en el flip Castlevania eso tengo que verlo la tengo pendiente aunque la última temporada que la que estoy viendo ahora está en la mierda no entiendo una mierda también es verdad que la ve antes de dormir en ese punto que está ahí entre este mundo y el otro y yo creo que siempre cada vez me despierto y voy por otra zona que no reconozco y digo ¿qué estoy viendo realmente? ¿qué hago aquí? ¿seré yo acaso nutricionista? creo que eso es una manía muy de este siglo y no debe ser bueno irte a dormir o sea no sé si tú tienes de este siglo como si a principios del siglo bueno no sé del siglo anterior no sé de este siglo me he colado yo sí sí tú tienes la manía de irte a dormir viendo una serie o viendo sí me pongo una que ya haya visto y que no me importe perderme como conocí a vuestra madre viva anterior y me las pongo para dormir la de Lupin la has visto es malísimo esa no a mi madre le encanta es perfecta para dormir que por cierto mi madre probablemente sea la próxima invitada que tengamos aquí en persona un saludo a Omar Sai y a tu madre ¿a quién? ¿Omar qué? a Omar Sai el actor de Lupin mi madre le flipa esa serie sí a mí no me gusta me parece muy mal a veces que no te gusta díselo me sigue cayendo genial tu madre pero eso yo creo que esa manía tío de irte a dormir viendo una serie no tiene que ser bueno no tiene que ser bueno para el cerebro porque es como que te acostumbras a sí o sí dormirte con algo y luego cuando no te pones nada pruébalo prueba a dormirte sin ponerte nada a ver si te cuesta más o te cuesta mucho yo lo que tengo es un poco creo que es un superpoder lo digo desde la humildad soy capaz de estar durmiendo y saber en qué me voy a dormir pausar la serie y dormirme a veces cuando me interesa sobre todo digo me estoy durmiendo pero no es de decir la apago y tarda un rato no no me la apago y conforme le estoy dando el botón ya estoy durmiendo a mí eso me suele pasar cuando me da el móvil en la cara de que te hace un mortadelo tecnológico va siendo totalmente va siendo hora de quitarlo la hostia que me acabo de dar pues sí sí ya te digo manías de siglo XXI tío el egoísmo está siendo mi podcast voy a decir favorito siempre digo es mi podcast favorito tal no sé qué pero es que me estoy partiendo el culo sinceramente tenemos que hablar de egoísmo alimentario de qué de egoísmo alimentario hablemos ya creo que me quedan ya pocas cosas aquí no quiero entenderme más se va a hacer un programa larguísimo no no llevamos una horita como mucho suele ser lo que grabo todavía tengo margen tengo un par de cosillas más apuntadas pero egoísmo alimentario a qué te refieres voy a empezar por el principio mi madre tiene una frutería en verano era todo para acelerarme el spam ¿cómo se llama? no, no tiene nombre es frutería es tan humilde que pone frutería en un cartel con la R así medio volcada en plan la R que en cualquier momento pasa alguien debajo y le cae encima pero pudiéndose frutería del cantud es que no se ha puesto una frutería muy antigua que mi madre cogió digamos que fue como un traspaso no sé si el concepto de traspaso se mete en un sitio que está ya montado creo que la gente es capaz de entender lo que es un traspaso hablo por ti te estoy apreciando todo claro mi madre habla mucho de sus hijos ella tiene 5 hijos somos 5 hermanos y un ingeniero no sé qué mi hermano mayor luego estoy yo y ella los padres como siempre presumiendo de los hijos a tope yo soy un fracasado pero a ella le encanta presumir si estás aquí no eres un fracasado eso ha hablado bien de tu programa y de mí también total que siempre alguna vez le echo una mano en verano ella la pone solamente en verano y alguna vez le echo una mano y este verano ha ido muy poco un par de veces nada más pero siempre se me acercan los típicos señores mayores de tú eres el hijo que ha estudiado eso de los alimentos muchos me dicen tú eres el que ha estudiado nutrición tú eres el agrónomo no sabes ni lo que estudias pero saben que es algo de los alimentos y el otro día y el otro día me viene un señor tío y me dice el otro día fue este verano insisto que hace tiempo sí hace dos o tres meses y me viene un señor y me dice tú eres el que ha estudiado de los alimentos y dice tú sabes que los huevos un huevo ecológico es exactamente igual nutricionalmente que uno normal y claro a ti que te da esa reflexión bueno primero que para mí tienes razón por supuesto el tema ecológico es un melón que hay que abrir aquí en algún momento y que nutricionalmente los alimentos ecológicos no tienen evidencia de que tengan por qué ser ni tener más nutrientes ni ser más beneficiosos ahora si hablamos de sostenida y medioambiente pues es otra parte ese es a donde voy es decir por qué comprar un alimento ecológico pensando en beneficio para tu salud fíjate en la perspectiva que tiene la gente de rollo comprar solo buscando el beneficio para su salud si comprar un alimento ecológico por ahí lo de egoísmo que no estoy diciendo que no estoy diciendo que los alimentos ecológicos sean la hostia para el medioambiente porque seguramente al final son prácticamente igual traes un kiwi de Nueva Zelanda de Nueva Zelanda envuelto en 6.000 kilos de plástico pues lógicamente totalmente pero si es verdad que está de lo que hablo no es del mecanismo mental que el hombre lleva para ir a decirme eso es decir solo piensas tío de verdad en cómo te va a sentar a ti el huevo igual que los superalimentos ahora está de moda la quinoa yo me acuerdo cuando estudiábamos la quinoa era como con el amaranto y tal los superalimentos estos ¿por qué son superalimentos? porque parece ser que tienen una gran cantidad de nutrientes y tal que te aportan muchos beneficios no sería mejor que miráramos los superalimentos desde el punto de vista muy pobres donde la gente no tiene un duro para cultivar y pues le da alimento hace que llegue el alimento a gente que no se lo puede permitir que crece en altitudes muy elevadas eso pasa con este tipo de cereales que muchos vienen de otras regiones en las que crecen en condiciones adversas que una lenteja a lo mejor no lo sé unos carbanzos no crecerían claro pero si tú buscas superalimentos en Google lo primero que te sale son alimentos con muchos beneficios para tu salud oseñate chía tomamos la oseñate chía vayas de goy quinoa todo lo que está espirulina también no tiene por qué ser cera de solo pero es como un cómputo de cosas un poco exóticas de superalimentos creo que también tenemos podcast no me acuerdo cuáles pero tenemos por ahí alguno porque sabes que pasa que como no lo escuchas te lo cuento no no que si lo escucho no pero que yo hago ose la parte de entrevistas que no suelen ser muchas pero aunque en la segunda mitad de la primera temporada de año pasado cogimos una racha muy potente de entrevistas pero suele ser la mayoría de podcast que grabo yo solo es leer artículos que haya escrito y tal de contenido en medios que he escrito que escribo en el blog y tal que para que no se pierdan ahí en texto los paso vamos los leo así un poco a mi manera y los comentamos y creo que de superalimentos tenemos algunos o sea que la gente lo puede chequear pero es verdad lo he escuchado en concreto pero si que he escuchado mucho es verdad que el tema superalimentos no lo haya pensado por esa parte pero claro al final cuando te viene alguien yo creo que también la gente que piensa que lo ecológico es beneficioso nutricionalmente no es gente que esté a priori muy media en el tema nutrición no por supuesto la mayoría creo que lo tiene claro aunque es un punto todavía conflictivo pero claro la mayoría de la gente que va al supermercado y ve el sello verde dirá pues esto es bueno a lo mejor para todo en general es lo que te digo porque te acercas un alimento pues la intención solo de que sea bueno para ti si en la etiqueta es ecológico o sea tú sabes lo que significa ecológico quiero decir tú en cualquier otro ambiente que no sea el alimentario ecológico que es bueno para el medio ambiente no te creas ese es el fallo hay gente que a lo mejor no lo tiene tan claro puede ser puede ser que es verdad que a veces también la industria juega mucho a confundir orgánico desarrollo sostenible biológico esto es biológico biológico que no es biológico es un tema interesante egoísmo alimentario me quedo con ese acuño el término y ya que me lo robe quien quiera que esté viendo este podcast porque yo no voy a hacer nada más con él no lo quieres para nada y bueno señor Jorge vamos a ir acabando más que nada porque me voy a tomarme una cerveza te voy a llevar a un sitio espectacular espectacular maravilloso un tremegundo que te va a sorprender deseando no voy a decir cuál es para no hacer promoción y porque no es un sitio al que precisamente brille la quinoa ni los superalimentos la chía brilla la cebada fermentada sobre todo la malta tostada y otro tipo de cuestiones pero después de lo del saludo a Dani de los inicios de ese bifug y tal tema de divulgación tú eres un poco crítico con la divulgación o en nuestros últimos encuentros lo has sido ¿quieres hacer algún apunte respecto a eso? ¿o te has retractado de tus palabras? me retracto de todo lo dicho de aquel día que me dejaste llorando no recuerdo aquella discusión empezó por lo lógico creo no, tampoco fue discusión fue intercambio de ideas pero yo en aquella época muy moderadas solo nos tiramos un par de vasos a la cabeza no, pero yo creo que fue un día que tú ibas también loco no sé por qué ibas harto del trabajo y ibas loco perdido pero lo que te quería preguntar es en la sección de si sobra tiempo estás puesto en divulgación y redes ¿qué opinas de la divulgación? ¿qué sensación tienes? porque claro yo vivo al día con eso tengo una noción y la gente que nos escucha de que todo el día lo que consume y tal pero desde alguien que quizás no consume tanta divulgación o como puedas ser tú un poco desde fuera ¿cómo lo ves? ¿realmente crees que es tan importante? o no sé yo creo que ya que sí que nos flipamos mucho con ello y tampoco lo es para tanto ¿o cómo lo ves tú? desde el punto de vista de alguien que trabaja en industria alimentaria claro no a ver la divulgación es muy importante y está muy bien el problema bueno vaya por delante que yo no estoy muy puesto eso o sea a partir de aquí todo lo que voy a decir puede ser una mierda no estoy muy puesto sí que sigo a mi dieta cojera que me parece un superhéroe a Cominolas de Petróleo que otro a ti a Beatriz Robles sigo a alguna gente pero no me veo todas las publicaciones al 100% entonces tampoco soy una persona muy puesta pero sí es verdad que hay una parte de la divulgación que lo que pasa es que yo la percibo así pero en realidad es totalmente normal la divulgación busca llevar a la gente conocimientos más especializados en ciencia en este caso entonces en esa búsqueda tienen que tirar mucho de lo que es la actualidad porque al final si tú no le das a la gente algo actual no te va a leer y si no te lee no le llega a la ciencia entonces a mí sí que es verdad que siempre me ha parecido que es como que van pues detrás de la primicia sale de lo de la goma Garrofín 700 publicaciones de la goma Garrofín hasta Cristo que no tiene ni idea de la goma Garrofín yo que sé quien sea publicando del óxido de tileno y tal entonces sí que es verdad que a veces esa parte de actualidad más la sensación de aprovecha Tegui rollo ah pues como esto está de moda pego tirón y así pues subo mis publicaciones pero bueno es que es normal es que es su profesión y entonces lo que no se puede pretender es que sean divulgadores y que no pretendan que la gente los lea porque entonces no estás haciendo ninguna función que tú tienes como un punto de vista menos romántico del que tenemos obviamente los que nos llegamos a la divulgación y mucha gente de oh esto es somos virgencitas de la caridad hombre tampoco es eso claro a veces no 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 o sea está muy bien y es muy importante y de hecho si hubiera más pues a la gente de hecho cuanto más le llegue a la gente mejor ir a todo el tema al final o sea lo que dices es totalmente cierto yo por ejemplo para Youtube hago mucho eso o sea busco temas o en las cartas estas que hacemos en Twitch y todo esto intento que sean cosas de actualidad para que la gente obviamente tener más visibilidad y más repercusión yo creo que el ver la divulgación como algo súper hiper mega romántico que esto es un bien por la sociedad hombre no sobre todo los que es que luego saca a Carlos Ríos y digo pues es que mejor ahora hablaremos de Carlos Ríos pero por ejemplo el hecho de que un divulgador quiera cada vez tener más repercusión más visibilidad creo que no hay por qué demonizarlo incluso decir joder que es lo lógico cuanta más gente te vea también también te digo el tema de bueno en polémicas concretas y tal yo lo veo un poco diferente porque es verdad que sobre todo gente como Aitor como Gominola así como Beatriz que están muy top arriba lo que pasa es que muchas veces esos temas te los reclaman desde los medios es decir son los propios medios de comunicación que se que viven en la actualidad que te buscan los que te preguntan oye ha pasado esto tal y claro nosotros cuando vemos eso aprovechamos porque es una oportunidad muy buena para llegar a público diferente y masivo y obviamente en la actualidad también es una parte que hay que cubrir claro lo que pasa es que también la divulgación muchas veces yo creo que la parte buena que tiene al contrario de lo que tú piensas es que muchos conceptos de seguridad alimentaria de nutrición nutrición quizá menos son atemporales es decir un artículo escrito hace 5 o 6 años de comina de petróleo hoy en día está vigente el cómo se elabora el chocolate o tal son cosas también más atemporales pero era que tú tienes ese punto de vista quizá más de redes que has visto hay alguna cosilla que te ha desencantado si la verdad es que ya te digo estoy intentando recordar aquella discusión que tuvimos una vez pero no recuerdo exactamente que hablamos pero comienzo por lo ecológico ya te digo porque tú decías es que lo ecológico yo te decía se critica mucho lo ecológico cuando es verdad que tiene no sé no sé si en aquel momento decía por ejemplo la gente que acredita que está haciendo producción ecológica tiene que acreditar que recicla todo lo que todo lo que utiliza y básicamente eso yo te dije es que esto por ejemplo no lo dicen los divulgadores porque solo se buscaba lapidar una cosa con toda la razón porque los alimentos ecológicos en general son lapidables pero no ya te digo de todas maneras la divulgación yo la veo necesaria buena, positiva y creo que solo tiene realmente solo tiene beneficios porque al final lo que hace es llevarle a la gente un conocimiento que no está a su alcance por H y por B no porque sean tontos sino porque pues bueno son de otra especialidad o simplemente no les llama la atención ese contenido y entonces digamos que por ahí se lo metemos haciendo que llame un poco la atención en forma por ejemplo de tus vídeos que son muy entretenidos y tal lo de Charmander no sé qué hostia cabrón eso es de hace 3 años se nota que no veo una mierda de lo que hago que no que sí Charmander usa la pastelización ve lo de Aitana por ejemplo es un ejemplo de yo aprovechar obviamente pues esa polémica y tal porque sabe que la gente iba a buscarlo bastante claro pero creo que a mí uno de los y a mí me gusta joder hablar con gente porque yo me paso todo el día pues gente que te sigue y tal y hay una burbuja como en todos los campos joder alguien que te diga cosas diferentes está siempre guay yo el miedo que tengo yo con la divulgación es que se convierte en algo repetitivo o sea que todo el mundo haga lo mismo entonces yo por ejemplo intento siempre huir de eso pues es que soy muy tonto me gusta yo primo la risa ante todo luego ya la divulgación luego ya si la gente aprende pero yo me lo tengo que pasar bien con lo que hago entonces yo cuando la gente hace todo el rato lo mismo sobre todo en twitter que hay mucha gente pues compañeros divulgadores que veo que hacen bueno no que se repitan pero que trabajan en medios y tal que son cosas como muy parecidas a mí siempre me gusta hacer algo diferente y huir de eso un poco la divulgación no es más que la publicidad vista de otra forma es decir la divulgación es una pancarta que tú le llevas a la población sobre ciencia en este caso no sé a veces también es verdad que da la impresión de que la divulgación alimentaria tiene a lo mejor menos caché que otras lo primero que leí de la ciencia claro porque la alimentación es como que tiene tan pocas cosas seguras al menos nutricionalmente a nivel científico es tan cambiante y sabemos tan poco de la nutrición la seguridad alimentaria es otra cosa que es como que no se percibe tampoco que es una ciencia quizá efectivamente eso es justo iba a decir que yo creo que la población no lo percibe como una ciencia toda la gente le habla de ciencia y yo ya te digo lo primero que leí de educación científica estaba en la ESO leí un libro que se llama Una breve historia de casi todo que es de un tío vamos que es un libro bastante famoso de divulgación científica y sobre todo hablaba de física entonces no es una breve historia de casi todo si me estaba hablando del descubrimiento de las microondas de cómo Einstein hizo esto de no sé qué los libros que más triunfan de divulgación son de antropología Yuval Noah Harari parece a veces que la alimentación no es una ciencia como tú has dicho o una ciencia de segunda porque es una cosa como la haces día a día la palabra ciencia parece como muy rimbombante entonces la gente la ve como un reactor espacial y realmente la gente percibe la palabra ciencia como algo que no todo el mundo tiene alcance pero como todo el mundo come y todo el mundo quiere saber sobre nutrición y hay mucha gente que hace divulgación o que también el deporte ese otro mundo que está el deporte yo creo que pasa un poco lo mismo la gente que ha estudiado su carrera el tema de CAF y tal claro que estará también hasta las narices porque hay mucho intrusismo y como el deporte y la nutrición es algo que todo el mundo hace y hay mucha gente también en internet que sube vídeos que se mezcla todo un poco el tema influencer con tal es verdad que eso puede ser un poco perjudicial yo muchas veces incluso también yo porque lo llevo más a la parte de cachondeo muchas veces he dudado y digo joder al final hombre yo he contenidos que claramente los hago que son solo entretenimiento otros que si son divulgación yo intento que todo sea divulgación pero yo a veces también dudo en plan lo que hago sea la divulgación científica o no sabes tengo como ese punto de según lo que cuente es que también yo por lo último que he visto ya te digo en este caso fue el de Aitana y tal sí que es divulgación porque tú quiero decir al final es que divulgar divulgar al final es transmitir un conocimiento es que divulgar sin la palabra científica también existe eso es un debate interesante que es divulgar que no bueno porque tú puedes divulgar yo que sé una derrama que hay en la comunidad de vecinos si bueno ya si nos metemos en la RAE si nos metemos a Pérez Reverte que opinas sobre la divulgación Pérez Reverte es cartagenero no hablaremos del diablo estuvo el otro día que era en el hormiguero sí no veo mucho el hormiguero soy un hater no lo sé da igual yo no veo mucho la tele no tengo ni los canales sintonizados yo en la tele esta que has visto antes realmente no funciona Netflix y Youtube no tengo los canales sintonizados de la tele pero sí que es un debate interesante y joder mola ver otros puntos de vista digo que al final tanto la gente que nos escucha como yo mismo estamos todo el día con eso y al final es una burbuja mola ver opiniones diferentes y porque te quedes tranquilo yo creo que sí que sí hace divulgación y si es entretenida mejor porque llega a más sitios que es lo que se trata es decir se trata de que la gente entienda cosas que a nosotros nos explican en la universidad o bueno que aprendemos en nuestro día a día como trabajadores y no pues no no les llegan a ellos porque no tienen la oportunidad de ir a esa universidad o porque van a otro sitio o por lo que sea entonces si es entretenido desde mi punto de vista mejor a más gente llegará y ya está esa es la función básicamente o sea a veces sí que es verdad yo también lo que te digo en la divulgación cuando se convierte en un negocio ya la divulgación yo la veo como que tiene que ser obligatoriamente algo altruista algo como que tú sabes y simplemente aportas eso es complicado en el mundo de hoy en día imposible yo por ejemplo la gente lo sabe yo hay cosas que hago colaboraciones y que cobro a través de de divulgación y tal pero no vivo exclusivamente de ello porque no me da para vivir pero hay gente de los que tú has mencionado que sí entonces claro obviamente si vives de la divulgación tienes que cobrar claro tienes que ganar dinero yo creo que el punto está que por eso podemos enlazar con el tema final de Carlos Ríos y la crema de Carlos Río el tema está en con que si tú lo que haces es o sea tú sientes que lo que estás haciendo es acuerda a tus principios y a tus movidas a tu ética por así decirlo y crees que lo que estás haciendo está bien no tiene por qué hay problema pero claro luego a lo mejor eres Hitler y tu ética es maravillosa y luego estás defundiendo gente hablemos de eso porque yo creo que también el tema de Carlos Ríos la crema de cacao real food cuando saquemos esto yo creo que esto va a seguir lo voy a sacar prontito porque es el episodio de esta semana saldrá seguramente el lunes porque para mañana no me va a dar tiempo pero bueno el tema de Carlos Ríos tú me has comentado que sí lo has visto después de sacar diferentes productos unos humus que por cierto tenéis en Youtube si hoy estoy a tope con el spam pero es que como hacemos tantas cosas aquí Jorge sean divulgación o no las veas tú o no aquí se hacen cosas que yo las veo joder te siento fatal no 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 pero hombre es lógico al final no puedo pretender ni mi madre ni yo mismo a veces subo cosas y nada realizo yo subo cosas a veces que ni las veo me dicen oye esto que ha subido y pues eso lo está subido hace una semana el vídeo de Youtube no pero tenéis en Youtube sobre el tema del humus de Carlos Ríos que hicimos el informe garbanzo el mítico nombrejo que puse ahí en abril también ha sacado guacamole en fin está ahí el hombre sacando sus cosillas y tal la historia de Carlos Ríos es muy curiosa porque para mí hace tiempo que dejó de ser un divulgador y hace tiempo que no hace divulgación porque partiendo de la base de que yo no me puedo meter en sus redes sociales porque estoy bloqueado yo solo sabía que me hubiera bloqueado yo lo tengo si alguna vez te quieres meter a través de mi cuenta si lo sé lo sé porque una vez le dijiste no sé qué en el vídeo se lo ha ido a la olla un poco se lo dijiste educadamente fue en su periplo cuando dejó Twitter esto ya lo he comentado tampoco es una cosa que me guste hablar mucho lo digo a veces de broma porque es insignificante yo las veces que valoro o opino de sus productos siempre intento hacerlo de forma independiente si el producto está bien está guay lo decimos hay parte buena y parte mala a mí lo que me cabrea de los productos de los humos es el etiquetado tema quimiofobia sin aditivos pero son productos que en general están muy bien y yo creo que es positivo que estén en el mercado de hecho la semana que viene la crema esta de la que vamos a hablar de la polémica yo fui ayer a comprarla y no pude lo comenté ayer en Twitch porque ahora estoy haciendo los directos los hago los viernes en Twitch a la una y el de la semana que viene espero que pueda ser la carta del producto y el análisis y todo eso pero fui ayer al campo de aquí de Murcia del Tader y pusieron un cartel tío ahora tienes en el móvil que pone estimados clientes la crema de cacao está agotada y salió al día anterior y me dijo el tío no es que hemos pedido muy poco stock se nos ha agotado se hacen siempre eso tío se que batidora por 10 euros que es la polla y luego va y se ha acabado el primer día pero yo intentaré la semana que viene hacer la carta y tal porque aparte es un tema que está de actualidad y la gente me lo ha pedido por instaurar un montón concretamente tres personas o sea un aluvión total de peticiones y no he podido negarme tres son multitud aparte de eso bueno la movida ha sido que en la salida del producto que fue el jueves pasado el día 7 creo tío había gente no sé en qué supermercado firmando o sea él firmando como si fuera autógrafos el cartón de la crema de cacao y mucha gente le ha chocado eso se ha reído y tal ¿qué opinas tú de eso? ¿eso lo habías visto? no, no tenía ni idea me lo estás comentando pero yo como autógrafo en el packaging ¿sabes? el mundo se ha ido o sea se ha vuelto loco quiero decir o sea firmando en base si me está gustando no me puede ver a ver a mí no me parece a ver a mí me hace gracia pero yo lo entiendo no, pero aquí hay gente en Twitter tío también sé qué pasa con el tema yo estoy en contra de todos los fanatismos en general porque solo llevan en general a cosas malas excepto si eres fan de algún cantante como Marwan por ejemplo que es la hostia o si eres fan de lo del comer que por cierto puedes darle a like a este vídeo ahora mismo suscribirte y comentar lo que te apetezca fan de Sefi Food yo lo soy voy a echar un tomo de agua a mí sabes que me pasa tío que bueno la gente ya sabe ese background de hecho a veces lo digo por instalar la broma me tiene bloqueado no sé eso es una tontería y a mí eso literalmente me da igual me cabrea tío la gente en Twitter que por moda que le tienen un asco a Carlos Ríos terrible que lo odia literalmente porque le tienen envidia a muchos nutris les cae mal que a mí tampoco que me caiga especialmente bien sinceramente pero sé separar o intento separar la valoración de sus productos y lo que hace que hace muchas cosas buenas me da mucha rabia la gente que por moda lo critícalo ya enseguida tal y es como me da una pereza increíble incluso me dan ganas de que me caiga bien me dan ganas de hablar bien de él solo porque la gente se deja llevar por la moda tío las corrientes que es lo que tienen al final que ha hecho muchas liadas ha hecho muchas liadas últimamente en TikTok luego aparte es muy polémico yo lo entiendo y cuando digo que dejo de ser divulgador es porque hace ya tiempo que tiene su marca y es más un influencer que divulgador a veces hace mensajes que no son del todo científicos solo en contra de los aditivos pero bueno que haya cada uno con mucha otra gente claro pero es que entonces tienes que preguntarte si hace un mensaje de divulgación con un contenido falso es casi peor que no hacer ningún tipo de divulgación tampoco creo que sea es su interpretación de cierta parte pero yo ayer por ejemplo si los aditivos son seguros es que eso no es como interpretación si la vacuna COVID es segura no pero claro él te dirá no que yo no digo que no sean seguros digo que no tal y te da la vuelta de hecho ayer vi una cosa un vídeo porque fue a presentarlo esta semana ha habido en Madrid la feria San Fruity Attraction no sé si te suena sí ha ido a presentar un guacamole y he visto un vídeo en Instagram que lo quiero comentar en el directo de la semana que viene o si estás escuchando esto esta semana será el viernes que lo presentaba y decía bueno nosotros lo que buscábamos en todo momento es que este producto no tuviera aditivos que fuera natural teníamos una idea muy clara de oye sin aditivos 100% natural y yo corteo empieza ya mal si eso es lo que estás buscando natural claro desde el principio él antes su mensaje en contra de los aditivos era muy light era bueno los aditivos tal pero se fue radicalizando cuando realmente no es el punto o sea claro tampoco es que sea una cosa demasiado grave porque el punto fuerte que él tiene es que promueve la alimentación saludable recordemos entre muchísima gente a la que a más de uno que lo critica le gustaría llegar y no llega ni de coña ni llegará nunca yo siempre he sido muy seguido el suyo hasta que bueno yo lo sigo de hecho y a mí me gusta y me gustaba claro lo que pasa es que es verdad que se ha como tú dices radicalizado demasiado pero que al final lo de los aditivos también creo que yo o la gente que estáis aquí seguramente escuchando los tecnólogos le damos mucha importancia y para mí lo es porque el mensaje tiene que ser correcto desde el punto de vista científico y está mal decir que los aditivos son el problema pero que dentro del conjunto global tampoco es una cosa demasiado grave quiero decir está desinformando un poquito desinforma pero al final los productos que salen en general son guays aunque luego la crema esta de cacao le dan mucha caña con el tema de los dátiles la semana que viene en Twitch aunque no sé si tú quieres aportar algo de eso no, básicamente no sé la composición si no lo comentaríamos yo sé que lleva dátiles castañas y tal que es lo que más bombo le han dado yo lo único que a ver tampoco es que sea yo aquí el que más sepa de nutrición porque recuerdo soy científico de alimentos pero sí que es verdad que al final si tú machacas dátiles lo que tiene en el producto son azúcares libres y lo que tengo entendido es que los azúcares libres son los perjudiciales yo sí, eso sí pero esto yo lo por supuesto mejor que la nocilla vaya por delante claro, ese es el tema yo de esto haré ya te digo la opinión la opinión más alargada la semana que viene pero es que hay polémica con el tema de los dátiles machacados o no si son azúcares libres o no porque en unas instituciones es que no recuerdo cuáles son los tengo que repasar pero en un sitio creo que en la OMS te lo considera como azúcar libre y en otro sitio en una entidad americana creo que no porque claro no es lo mismo que un zumo porque al final en el dátil no termina de extraer todo el azúcar sino que se queda también la fibra y se quedan ciertos componentes es verdad que hay mucho partiendo de la base de que desde el punto científico no se sabe como son es verdad que va a ser mucho peor el que esté machacado que si está ya el dátil entero pero eso también lo convierte en un producto tan insano porque la gente que lo odia está ya diciendo no, esto es azúcar esto es igual que la nocilla a ver, no es lo mismo a nivel tecnológico a mi me resulta muy curioso porque ya por sí tiene que estar en frío solo por eso es una cosa llamativa es una Nutella que tiene que estar reflejada por los ingredientes que tiene porque a priori no lleva conservante lógicamente no lleva ni conservante ni azúcar ni edulcorante se supone entonces claro que yo no he edulcorante es un puntazo los edulcorantes son los edulcorantes sí que son los peores junto a los colorantes tío eso no más que nada porque la función que viene quimiofobia amigo de Carlos Ríos quimiofobia no es básicamente porque no les veo por la función los edulcorantes son malos para la microbiota eso está más que demostrado y también te digo la ingesta diaria admisible tú puedes calcular una ingesta diaria media pero mi padre es carnicero por ejemplo quien te dice a ti esto es gracioso que lo haya dicho así pero quien te dice a ti cuál es mi ingesta diaria o semanal de embutido porque puede ser cuando yo era pequeño era bastante grande a lo mejor era mucho más que la ingesta media de una persona normal al final también la ida se trabajaba con factores de seguridad sí sí por supuesto de hecho se duplica la cantidad claro que los aditivos no son ningún problema pero si es verdad que en función de la función o sea del objetivo que persigan pues yo lo veo como más útil o menos en un yogur para que vas a echar un colorante rojo déjalo blanco yo creo que ni se puede a lo mejor creo que los yogures me parece que no bueno estoy seguro los yogures de fresa bueno sí a no es que haya cambiado no sí sí claro es verdad no pero creo que no sé si pero sabes que hay algunos alimentos que pueden llevar aditivos y otros no que eso otra gente sí la leche no puede llevar aditivos obviamente los yogures quizás ahí me he colado yo pero sabes que hay alimentos que según la normativa algunos dicen oye esto no puede llevar aditivos esto sí los aditivos según el alimento en el que están añadidos tienen una tosis concreta no es echarle ahí a todo lo mismo claro o sea que eso es importante que la gente lo sepa pero al final tío o sea el tema de no sé se le pone tanto el foco a eso cuando realmente no hay motivo o sea él saca esos productos no tendría por qué exagerar esas propiedades si nos ponemos ya al detalle claro que yo recuerdo lo que él decía decía cualquier cosa que lleve más de 5 ingredientes es un ultraprocesado eso es otra ahí te has subido a la parra la paella de mi madre es ultramaternal eso al principio estaba muy bien para cuando la gente la mayoría de gente no tenía ni idea y el mensaje al principio estaba muy guay porque era mucho más creo yo sano o saludable también mentalmente para mucha gente porque era en plan oye mucha gente que no tiene ni idea de nutrición le estás descubriendo un mundo y eso al principio valía pero cuando ya después de tantos años la gente ya está puesta tienes que dar un poco un paso más allá y no quedarte tampoco en mensajes tan simplistas aunque bueno eso no me parece nada porque al final el tema del real fooding sea simple es lo que ha hecho que triunfe y que sí ha triunfado porque al final sigue dando gente nueva el cambio ha sido que ahora la industria ahora el que él quizá pase también lo ha criticado mucha gente el que él pase a producir a elaborar alimentos que a mí me parece de lujo o sea me parece genial porque en general son productos que están muy bien y que aportan mucho al mercado en general a lo que hay obviamente ya sería perfecto si todos sus mensajes fueran correctos científicamente eso es lo que ha dejado un poco de lado pero en general está guay a ver si tiene que ser muy complicado también estar en su cabeza o sea la cabeza ya hablo de Carlos Ríos tú imagínate tío o sea yo me lo imagino y no sabría cómo gestionarlo tío se tiene que ser muy jodido de gestionar tanta fama supongo que hay mucha gente que le ayude de hecho bueno su aplicación sí no tiene equipo tiene gente a todos los niveles a mí no me parece mal que haga alimento procesado vaya los hace él también que colabora con empresas que ya los hace no es que él se haya montado su propia industria sino que está colaborando quizás él haya asesorado ya no se sabe sí no está claro es su gran la que hace los hummus y es la misma que ha hecho este crema de cabeza su gran que ya antes hacía hummus y es una empresa digamos potente del sector y la de guacamole creo que es otra no recuerdo el nombre pero bueno que él como que se alía con esas marcas y los hace que no es que le esté empezando de cero ni quiera ser es que está de lujo bueno mi dieta cogea también Aidor tiene también alguna colaboración no sé si es con Carrefour o con Elokki el editor es diferente él no hace productos él está con Carrefour hace mucha divulgación vídeos que son como patrocinados de Carrefour y tal que también sea producto de Carrefour y creo que a nivel interno hasta donde yo sé él también iba a decir opina bueno y tiene forma parte en el departamento de IMATDI propone nuevos productos y tiene como mano también el de elaboraciones como un concepto diferente él también creo que siempre ha sido muy transparente en ese sentido y aunque también tuvo muchas críticas con lo de Carrefour es una forma joder que aparte él es de los pocos creo que en España que 100% se gana la vida con esto y al final es eso tienes que yo fui una vez yo soy super fan la gente lo sabe super fan suyo y seguidor y espero que pronto lo tengamos por aquí aquí en persona va a ser difícil pero seguro que haremos con el espero entrevista pero que bueno a mí por ejemplo yo se lo dije y puse un comentario cuando hice lo de Carrefour me preocupo un poco porque en ese punto nadie hacía colaboraciones con todo el mundo criticaba los supermercados todo tal el propio Carlos Ríos se iba por ahí al campo y movía carteles de sitio esto de la etiqueta azul de al campo me acuerdo eso hace dos o tres años que era una etiqueta que puso era una etiqueta eso fue muy gracioso que se ponía no era como el nutricorio era una banderita azul que ponía al campo como a productos que estaban guays y los ponían en cereales en cosas que no estaban bien y él se iba grabando stories moviendo los carteles de sitio los ponía en el agua los ponía en no sé dónde los que movía de sitio en ese punto lo guay era ir a la contra de supermercados y de empresas y ahora cuando perfiles tan tochos se han empezado a colaborar pues todos al principio así como oye qué pasa aquí pero yo creo que Aitor lo ha hecho muy bien como su clave es ser súper transparente y yo también lo tomo un ejemplo las poquillas cosas que yo hago a otro nivel hiper mega ínfimo intento ser muy transparente en las colaboraciones que hago con empresas y tal también la he visto cuando patrocina algo y tal que lo dices claramente y creo que es lo que hay que hacer y ya está que se sepa porque al final es lo que te digo un poco la no es hipocresía por parte de Carlos Ríos pero bueno cuando criticas tanto a la industria y tal pues es verdad que cuando de repente empiezas a trabajar con ella puede parecer que hay un conflicto de intereses que son los por ejemplo los que él denunciaba mucho conflictos de intereses porque Coca-Cola patrocina no sé qué y llevaba razón quiero decir que no él también yo creo que se ha dado cuenta tiene que evolucionar con el tiempo que al final no sé ahora mismo su mensaje y si era siendo tan hardcore si lo sigue siendo porque por ejemplo en Instagram hay una cuenta de novedades de Mercadona que sube literalmente no tiene que ver con la nutrición sube productos nuevos de Mercadona y sube productos nuevos de tal pues hace un mes o por ahí de repente veías que se hizo viral en Twitter porque yo me entero porque he sido trending topic si no no me entero Carlos Ríos comentando en todas las publicaciones que sacaba Mercadona esa cuenta que era una cuenta que no tiene que ver con la nutrición comentaba abajo Mercadona ha sacado uno nuevo hacer él abajo ultraprocesado Mercadona ha sacado una carne ultraprocesado y en plan tío para allá no te calientes por eso te decía que iba a decir creo que ha evolucionado un poco tal porque ahora se habrá dado cuenta que la industria no está mala no no pero sigue siendo muy exagerada en algunas cosas es parte de su encanto y lo que hace que le llegue a tanta gente y le gusta a mucha gente sí pero para mí se sobra demasiado en algunas cosas y sobre todo se vincula mucho el tema del real fooding con los trastornos de la conducta alimentaria con los TCA porque hay gente que sobre todo es muy en serio tampoco creo que sea que sea justo responsabilizarle a él y al movimiento como todo te lo puede llevar al extremo como todo te lo puede llevar al extremo y exagerarlo yo creo las herramientas que se utilizan las redes sociales son una cosa que a veces también se polariza mucho yo creo que hace muchas hay cosas que hace mal y también que hace muchas otras bien y que la gente intente el asco que le tenga personal dejarlo a un lado y cuando haga cosas chulas valorarlo yo por eso la semana que viene quiero probar el tema de la crema y si está guay y también si está buena porque si es una mierda lo diré yo esto no hay quien se lo coma lo diré pero eso tío que no sé me parece un buen punto nunca habíamos hablado de Carlos Ríos tan profundamente vamos a sacar aquí un clip en Youtube que va a ser tu cara y la mía y en el centro la cara de Carlos Ríos así en plan pero con una espada sobre su cabeza que no sepa si va a caer o no 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 la espada de la moto el título del clip va a ser tecnólogos de alimentos opinan sobre Carlos no eso es muy suave tiene que ser algo más llamativo que puedo poner tecnólogos de alimentos hablan claro yo lo llamaría las golosinas son tauromaquia simplemente no no porque no te he contado o sea el manche dragón es el mal yo luego cuando esté escuchando esto porque yo luego lo edito y me lo escucho entero me va a partir el culo pero o sea yo el podcast lo subo entero tal cual que no sé lo que dure lo durará lo subo a iVox Spotify tal tal y a Youtube entero y luego en Youtube hago clips de trozos interesantes entonces habrá un clip de nosotros hablando de Carlos Río otro de no sé qué entonces el de Carlos Río solo yo creo que se puede llamar tecnólogos de alimentos lo cuentan todo sobre Carlos Río ¿qué te parece? te parece genial aunque se va a pensar una cosa que no es y nuestra cara así de de eso vamos a poner la cara una cara así de algo tipo sálvame en plan de mañana le revelaremos quien es el invitado aquí con Matamoro le ponemos una una interrogación en el centro alguna cosa así haremos a mí me gusta hacer eso porque me hace muchas gracias tío el tema de de jugar con esas cosillas pero bueno no pensaba que fuéramos hablar tanto de Carlos Río a la gente le va a encantar porque a la gente le gusta el salseo más que un tonto y esto va a ser lo más visto y nada Carlos Río si escuchas esto que no creo pues nada que no tenemos nada personal en contra tuyo un saludo un saludo sobre todo yo aunque me tiene bloqueado en todos sitios pero bueno que yo intento valorar siempre tus productos y tus cosas lo más objetivamente posible eso es lo que yo creo luego yo a lo mejor me sale de la vena y digo me ha bloqueado nunca se sabe bueno si objetivamente es imposible hacer nada realmente eso está claro pero también digo eso quiero dejar el punto claro en el otro lado que me da mucha rabia y cada vez me cabrea más la gente que por moda lo critica a todos la gente ay mira que le están firmando ha hecho tío pero o sea que más es una cosa surrealista un poco que estén firmando un envase de un producto pero que más hombre es muy surrealista a mi me dice gracia pero tampoco lo digo como una locura lo entendí creo que no pasa nada creo que es sano reírte de cosas que simplemente que te hagan gracia si tú ves eso y te hace gracia no creo que pase nada mientras no le falte al respeto a nadie te puedes reír y ya está pero tampoco darle más importancia cada cosa que hace Carlos Ríos tío ya lo aprovechan vamos a asumir una cosa es un tío famoso que es normal que firme autógrafo si no y va a tener una firma de libro y me firma un libro hombre lo del envase es un poco absurdo aunque luego se tiene lo guarda a lo mejor sí a ver pero yo que sé es como la gente que al cantante firma el brazo eso me parece más lamentable todavía seguramente seguramente quiero decir si en vez de estar firmando un envase hubiera estado firmando un libro lo hubiéramos visto tan raro pues seguramente no no seguramente sería normal es verdad que el envase pues es gracioso es curioso porque firmar ahí una crema y tal pero bueno Jorge Alcantud Senent que no hemos dicho tu segundo apellido pues creo que valenciano valenciano sí valenciano bueno a ver mi bisabuelo creo que era catalán pero no tiene nada bueno de Cartagena Valencia Cataluña eso es otro melón en la independencia aquí ya por abrirlo un día te puede venir por supuesto te emplazo a que vuelvas por aquí hablamos de tertulia de lo que sea de geopolítica alimentos ecológicos el foro de Davos Miguel Bosé del COVID de lo que haga falta de negacionismo y nada no sé si quieres añadir algo más yo te voy a ir despidiendo porque me estoy orinando entonces no sé si parar ir a mear y volver o despedirte ya pues eso ya como tú quieras pero si te vas ¿qué hago aquí mientras me grabas? yo solo no yo te voy a quedar solo de hecho voy a parar para mear porque te voy a hacer la despedida bien hecha bueno Jorge pues después de esta elipsis urinaria procedo a la despedida como diría a Daddy Yankee y tu recuerdo me está matando como sería esa canción no me acuerdo no tío en serio que no sé si crees que se ha quedado algo en el tintero o alguna cosa que te haya bueno hombre me pasó en la última entrevista con Álvaro Benito Zabala que también es tecnólogo que hablé con él y claro al final habíamos hablado muy poco de su trabajo y al final dijo oye Mario espérate que te cuente un poco a qué me dedico y tal y yo como si un empanado por eso digo si hay alguna cosa que falta yo he venido aquí a hablar de mi libro siempre quería decir eso pues no no la verdad es que si tú y yo nos ponemos a hablar pues podemos tirarnos aquí toda la tarde entonces somos amigos y es lo que tiene al final siempre tenemos algo de lo que hablar es cosas pendientes la actualidad se va sucediendo van pasando cosas por nuestra vida también y como por desgracia vivimos medio lejos no vivimos lejos pero bueno el día a día somos unos perros y si no fuera por ti quedaríamos no quedaríamos no bueno y por ti también porque tú siempre has sido el que se ha desplazado a cuando hemos quedado con Dani y tal siempre el que cede su deja dado su cartagenerismo para venir a Murcia tampoco tampoco es nada del otro mundo pero siempre tú haces mucho porque nos veamos y tal pero bueno la buena amistad hay que mantenerla eso es así exactamente y más con entrevistas como estas así que exactamente habrá que hacer una segunda parte si se ha quedado en el tintero cuando yo que sé el de que nos jubilemos pase algo pase algo cualquier cosita hacemos una segunda parte y demás así que nada para mí ha sido un placer increíble te digo totalmente en serio no voy a decir que ha sido la mejor entrevista porque cada entrevista tiene sus cosas tiene sus matices que ha pasado aquí se lo dicen a todos se lo dicen a todos ha pasado por aquí Beatriz Roble Cominola de Petro Sin Azúcar sin Azúcar no sé si la escuchaste pero la entreviste que cachondo me dio mucha caña ha habido entrevistas muy épicas y las habrás pero también pero yo creo que esa ha sido una de las más divertidas y la más relajada sobre todo porque al principio había un poco de tensión tú estabas así un poco has visto el micrófono el micrófono es que ya te digo que es lo que pasa aquí es la primera que grabo con los dos micros que esto lo vi hace poco y espero que luego técnicamente se quede bien yo creo que se va a quedar guay y nada para mí ha sido un placer me lo he pasado súper bien y vamos a tomar una cerveza a tomarnos por ahí pues sí igualmente muchas gracias por invitarme yo me lo he pasado muy bien yo espero que tú también y nada pues nada cuando quieras estoy aquí otra vez porque me ha encantado y a ver si nos ponen unas cañas frías por ahí pues sí vamos a granjarnos unas enevistades como decimos nosotros pues nada gente ahora sí me despido de la cámara que este momento para ti va a ser muy incómodo seguramente vas a pensar qué clase de persona que tengo aquí enfrente pero bueno espero que os haya molado ya sabéis que podéis dejar cualquier comentario cualquier cosita por redes sociales por la plataforma en la que estéis escuchando esto también le podéis mandar un saludo enorme a Jorge poner en comentarios cuál ha sido la parte del podcast que más os ha gustado y nada más lo podéis escuchar y ver en YouTube escuchar en Spotify Google Apple Podcast y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio ¿de qué Jorge? lo del comer eso es muy buenas muy buenas tío muy buenas no adiós hasta la próxima hasta luego que buen timing ¿de qué? ¿te pasa que me has dicho hora 13? mi mente ha pensado a una velocidad te lo juro porque va pillado yo no me lo esperaba hay conexión que no me lo esperaba que no me lo esperaba